Cuancifasi. Capítulo 931. Área cubierta por el viento del rayo. Un gran torbellino era visible desde lejos, parecía soportar las nubes, la fuerza del viento en este huracán estaba entrelazada con descargas eléctricas. Esto la enorme silueta golpeó la imaginación. Era imposible pensar que tal fuerza pudiera aparecer en un lugar tan natural peruano. Dios mío, ¿es este fenómeno demasiado grande? Se siente como si hubiera algo adentro. Gritó Zhao Manian. Parece que este huracán eléctrico se está ejecutando justo en el sitio de la corina, dijo Nanjue, calculando la ubicación. Estoy asustado, creo que no me atrevo a ir allí, dijo Jian Yu. Desde que llegamos aquí, definitivamente debemos ir a esa corina, debemos sean los tesoros que nos esperan. Mo Fan estaba emocionado de pensar en posibles hallazgos. Otras personas y magos aún no habían estado aquí, por lo que el corazón de Mo Fan comenzó a latir salvajemente con dulces pensamientos sobre los tesoros. Semillas espirituales, si tiene semillas espirituales, su fuerza aumentará, y podrá resistir los efectos destructivos del elemento de demonización por más tiempo. Por cierto, en el momento de la trampa que Lujilín arregló para mí, parece que pude romper la barrera en la nebulosa de mi elemento de sombra. Ahora, con la oportunidad adecuada, puedo lograr un gran avance a un alto nivel. Mo Fan habló para sí mismo. Mo Fan mantuvo los folios de nubes del elemento de sombra que Tan Yue le dio, tan pronto como logra un gran nivel de magia de sombra, puede formar inmediatamente nubes de estrellas. Tan Yue misma cultivó la magia de un elemento de sombra de alto nivel, por lo que tenía muchos folios y podía compartirlos fácilmente con Mo Fan. Sin embargo, Mo Fan estaba más preocupado por el salto cualitativo en la magia que se suponía que iba a suceder junto con un avance hacia un alto nivel de sombra. El huracán asustó a los magos, y alrededor ya estaba oscuro, por eso el equipo decidió pasar la noche e ir a la ciudad desde el amanecer. La emoción de lo que sucedió en el valle de Gabi todavía temblaba en la sangre de Mo Fan, así que decidió sin perder tiempo, para finalmente lidiar con la barrera en la nebulosa de su elemento de sombra. Por la noche, se suponía que Mo Fan y Zhao Manian eran patrulleros, solo Mo Fan persuadió a su amigo para que se hiciera cargo de toda la seguridad. Y mientras tanto él mismo estaba involucrado en romper el elemento de la sombra. Incluso habiendo fallado una vez con el avance, Mo Fan todavía está no tenía miedo de estrellarse de nuevo, ¿y qué si fallaba de nuevo? Simplemente irá a comprar otra vena galáctica, especialmente porque debería haber muchos artilugios caros en esta fortaleza. ¿Vas a hacer un gran avance aquí? ¿En este momento? Zhao Manian estaba mirando a Mo Fan. Recientemente acaba de matar a un hombre, y ahora con calmada a hacer un gran avance. ¿Fue una especie de sacrificio? Wang Yuyao Zuhimin me molestaron en un momento tan crucial, dijo Mo Fan. El elemento de sombra, tus elementos principales son fuego y rayos, ¿no vas a hacer un gran avance en la magia? ¿Rayo? Allí, después de todo, la probabilidad de un avance es mucho mayor, Zhao Manian lo miró con una mirada incomprensible. Cualquier mago sensato preferirá primero maximizar sus elementos principales, y solo entonces se enfrentará a elementos menores. ¿Rayo? Entonces esta magia ya está en un alto nivel. Puedo hacer fácilmente más de 280 estrellas, solo tengo que practicar un poco más, respondió Mo Fan. Zhao Manian cambió su rostro bruscamente después de estas palabras. Tu madre. ¿Entonces estás promoviendo el tercer elemento a un alto nivel? Gritó Zhao Manian con sorpresa. Mo Fan asintió con la cabeza. Zhao Manian golpeó como un trueno a plena luz del día, y ahora solo quería ir a un lugar tranquilo para recuperarse. Le gustaría estar feliz por su amigo, solo un solo pensamiento no le dio descanso. Él con enormes recursos y el apoyo de su familia está muy por detrás de Mo Fan en cultivo. Vamos, haz un gran avance, me aseguraré de que nadie te alcance, dijo Zhao Manian con dificultad. Mo Fan ya estaba cómodo, y el aturdido Zhao Manian solo sacó su pez de madera que yacía en su seno, y comenzó a frotar sus patrones azules sobre él, el amanecer ya estaba encendido y el sol naciente era miel. Se elevaba desde el horizonte, iluminando los lugares vecinos con luz roja. Todo el grupo de magos dormidos se despertó en tiendas de campaña. Mo Fan todo este tiempo se sentó afuera, y Zhao Manian olfateó dulcemente una piedra cercana. Cuando abriste los ojos, podías ver que la luz del sol apenas penetraba aquí, como si este lugar estuviera cubierto por una nube oscura. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya está amaneciendo, y está tan oscuro aquí? Preguntó Jian Yu perplejo. Mo Fan solo sonrió con picardía. Sus ojos eran de color negro vidrioso, y él mismo estaba en una oscura y oscura silueta sombría. Se puso de pie, sacudió esta sombra, y el lugar comenzó a brillar con la luz del sol. En ese momento, Zhao Manian también se despertó. Al ver esta foto, sus ojos salieron de sus órbitas. Estaba emocionado, pero aún así preguntó en voz baja. ¿Hiciste un gran avance, no? Mo Fan asintió con la cabeza. Signo de consentimiento. Ead. Y eres realmente genial. Dijo Zhao Manian. Ahora, la mayor parte de los magos del equipo cultivaron la magia de alto nivel de un solo elemento, por supuesto, hay un par de tipos que liberan magia de alto nivel de dos elementos, solo que ahora su control de la magia está lejos de ser perfecto. Mo Fan estaba lanzando silenciosamente magia de fuego de alto nivel, la nube estrellada de relámpagos todavía estaba en su desarrollo, y ahora ha logrado un gran avance en la sombra. HMM, ningún mago medio o primario se atreve a soñar con competir con un mago que cultiva tres elementos a un alto nivel. ¿No tienes ningún artefacto mágico, que acelera el proceso de establecer el control sobre las estrellas? Usted comprende, un nivel alto es un nivel alto, y todo esto requiere mucha fuerza, tendría una cosita que podría acelerar un poco las cosas, le dijo Mo Fan a su amigo. Puedo ayudarlo a obtener ese artículo, solo usted decide la parte financiera de la pregunta, respondió Zhao Manian. Sí, sí, el dinero no es un problema, Mo Fan sacó un cristal brillante y lo colocó frente a Zhao Manian. Zhao Manian es un comerciante hereditario de artilugios mágicos, por lo tanto, sin dificultad, de un vistazo determina el valor de una cosa en particular que cae en su campo de visión. Sus ojos al instante despertaron interés cuando vio lo que Mo Fan había sacado. ¿De dónde sacaste esto? Preguntó Zhao Manian. En el valle de Gabi, respondió Mo Fan. Este es el material más importante para la fusión, que he utilizado para calcinar semillas espirituales. Exclamó Zhao Manian. ¿Material de fusión? Las semillas espirituales naturales son catastróficamente pequeñas, por lo que la mayor parte de las semillas se crea artificialmente. El poder de las semillas artificiales no se puede comparar con las naturales, y no puedes alcanzar las esferas de magia con ellas, pero mejoran significativamente la magia liberada, unas 4-6 veces. Una gran cantidad de semillas espirituales puede producir una semilla del alma, pero esto requiere material de fusión, como este cristal. Aparentemente, trajiste un cristal de los elementos de la tierra. Sin embargo, si una semilla puede ayudar a un mago a alcanzar una esfera en magia depende sólo de la calidad de este cristal. Zhao Manian explicó emocionado. Si es así, ¿cuánto puedo ayudarlo? Preguntó Mo Fan. Necesita averiguar su valor de mercado, luego ponerlo a subasta en nuestra subasta, vamos, le compraré esto, dijo que necesita un controlador mágico. Sugirió Zhao Manian. Ve, tómalo. Mo Fan arrojó el cristal a Zhao Manian. Zhao Manian, brillando con los ojos, agarró el cristal con ambas manos y luego gritó, ¡Eat! Esto es aún más caro que una vena galáctica. Es casi invaluable. Sí, estoy en el tambor. Inmediatamente me di cuenta de que esta basura debería ir a ti, pero recuerda. Me prometiste un controlador mágico para ello. Todavía tengo dos elementos completos en los que aún no he logrado un gran avance, dijo Mo Fan. Recordó que al principio se tomó todo un semestre para domesticar algunos entonces siete estrellas. Ahora tenía alrededor de 343 estrellas, y ciertamente necesitaba un artículo auxiliar. Mo Fan sabía que Zhao Manian ciertamente le lanzaría un controlador mágico de clase alta, y luego la magia de los rayos y las sombras se convertiría en esta completamente sujeto a él, y la magia del fuego lo escuchará aún más fácilmente. Por cierto, ¿qué vas a hacer con el cristal elemental de la tierra? Preguntó Mo Fan de repente. Mi tercer elemento, su madre es la tierra. Maldijo Zhao Manian. Mo Fan, al escuchar esto, se rió a carcajadas. El mago de la concha, todos sus elementos son protectores. Agua, luz y ahora también la tierra. Viendo burlarse de Mo Fan en él, Zhao Manian dijo alegremente. No te rías, tan pronto como se presente la oportunidad, te mostraré de lo que es capaz mi magia. Estoy pensando por qué esta vez dejamos a Zhao Shu, y no a ti, Mo Fan frunció el ceño. Entendió perfectamente que su amigo debería tener algo de triunfo, ya que permaneció en el equipo. Vamos, pisa fuerte ya. ¿Qué estás discutiendo allí? Pronto entraremos en el antiguo asentamiento. Gritó Nanjue. Vamos, vamos. El equipo pisoteó hacia el huracán con un rayo. ¿Crees que hay valores como semillas espirituales o algo más? Por supuesto hay. Y serán todos nuestros. Capítulo 932. Una bandada de pájaros mágicos. El huracán negro ya se estaba convirtiendo en una gran bestia, que estaba frente a mis ojos. Tras atravesar las ruinas, Mo Fan descubrió que no había más que piedras antiguas en este antiguo asentamiento, bueno, y ese vórtice eléctrico. La arena ya giraba en el aire, notificando al equipo que el vórtice se movía gradualmente en su dirección. Aunque el viento era fuerte, pero los magos aún podían soportar ese poder. Mo Fan sacó la perla acumulada y descubrió que estaba tocando la bocina en la dirección del viento. ¿Esto no me está matando? Preguntó Mo Fan. La fuerza del vórtice en sí no era inferior a la magia de más alto nivel, por lo tanto, si permaneciendo fuera de él, aún puedes sobrevivir, entonces la vida estaría en grave peligro, si el mago decide ingrese al vórtice. Parece que no hay absolutamente nada. Creo que tenemos que salir de aquí lo antes posible, dijo Zuhimin, escuchando los sonidos a su alrededor. Ni siquiera puedo imaginar de dónde sacaste un cuerpo tan poderoso, absolutamente no coincide con el tuyo a mi alma. Jiang Xiaosui lo pinchó. Además del viento mismo, realmente no había nada en la colina. El equipo caminó por el vecindario, pero no encontró nada similar a objetos de valor antiguos, objetos elementales o criaturas mágicas. Pasaron medio día en el asentamiento, pero la ciudad solo les quedaba un montón de piedras. Solo Nanjue encontró algunas inscripciones interesantes para ella, mientras que el resto se quedó sin nada. Tu madre. Gastamos mucho esfuerzo, pero ni siquiera encontramos una piedra mágica simple. ¿Quién dijo que este lugar definitivamente debería ser un almacén de joyas? Maldijo Zhao Manian. Perdió el tiempo, dijo que no debería frotar aquí. Zuhimin estaba indignado. Ahora descansemos, y mañana volveremos a ver. Si todavía no encontramos nada, entonces volveremos, dijo Nanjue. Mofan todavía estaba en negro. No solo obtuvo el cristal elemental, sino que también la perla acumulativa brillaba activamente hacia el vórtice. Mofan miró este torbellino, sin atreverse a entrar en él, porque esta fuerza destructiva del viento era similar a una picadora de carne humana. Mofan, sin perder tiempo, decidió cultivar para mejorar el control sobre con su magia de sombra. 343 estrellas son muy difíciles de controlar, y este proceso no sucede por sí solo. Una piedra anaranjada, Mofan entró en su galaxia elemento sombra. Cuanto más se pasee por la inmensidad de la galaxia, descubriendo nuevos lugares en ella, más se desarrollará su control sobre la magia. Ahora, una estrella más de la sombra, la fortaleceremos, parece suficiente durante un enfrentamiento con monstruos de piedra en el valle de Mofan, logró reunir tantas entidades espirituales que fueron suficientes para fortalecer 49 estrellas, y ahora sus espinas de sombra alcanzaron el cuarto paso. La amplificación fue muy rápida, pero, desafortunadamente, no había un solo animal mágico en el asentamiento donde Mofan pudiera probar su nuevo chip. De repente, sonidos extraños comenzaron a llegar a Mofan, impidiéndole continuar el proceso de cultivo. Abrió los ojos y miró al cielo. El sol estaba a punto de ir más allá del horizonte, y ahora iluminaba el cielo con los últimos rayos naranjas, en los que no había una sola nube, los invitados no invitados comenzaron a aparecer bajo esta luz, sus cuerpos eran de color esmeralda y las alas son de color azul brillante. Se parecían al jade de alguna manera. Una bandada de estas criaturas voló aquí, llenando completamente todo el cielo, haciendo que ahora se vuelva verde azul. Joder. De nuevo lo son. Solo que esta vez hay aún más. Gritó Jian Yu. ¿No te equivocaste? Fuimos tan lejos de esos lugares, ¿volaron? Ahora gritó Zaomanian. Eso es todo, nos hemos ido. Estamos ubicados en un territorio tan vasto, y ni siquiera tenemos una trinchera o un lugar desde el cual luchar. Li Kaifen también estaba muy sorprendido por la llegada de invitados inesperados. Mofan no entendió lo que estaba sucediendo. ¿Por qué el cielo se llenó tan repentinamente de tantas criaturas mágicas? Mofan ya se encontró con un pájaro mágico durante el vuelo. Entonces el pájaro intentó destruir el avión, y hubo casi un desastre. Afijet, aquí también están, nos rodean. Mofan miró a su alrededor y notó que todo el espacio alrededor ahora estaba ocupado por las alas azules de estas aves, y parecía que realmente vinieron después de ellos. Tu madre. ¿Alguien ya me explicará normalmente lo que está sucediendo? Jurando Mofan. El número de pájaros alcanzó varios miles, todo un ejército volador. Incluso Mofan estaba asustado, hace aproximadamente un mes, cuando acabamos de llegar a Perú, inadvertidamente entramos en el territorio que los locales llaman prohibido. Luego, estos pájaros nos persiguieron, solo que en ese momento había un poco más de 10, y pudimos destruirlos, luego aparecieron 100 pájaros completos, pero también nos ocupamos de eso, regresamos a la ciudad, y estas aves continuaron persiguiéndonos, pero fueron destruidas por los defensores peruanos, incluso llegó al peligro del nivel naranja, y luego, ahora. Dijo Zahomanian. Después de escuchar estas explicaciones, Mofan cambió su rostro. Esto es un problema, primero encontraron una docena de pájaros, luego 100, luego hubo más de 1000, y ahora el número de estas criaturas se acerca a 10.000, están tan lejos de la ciudad habitada, pero las aves todavía están persiguiendo. Solo hay 10 magos, si uno de ellos muere, se convertirá en una imagen utópica. ¿Por qué no me hablaste de esto antes? Preguntó Mofan. Entonces no preguntaste. Además, realmente pensé que el tiempo cuando había más de 1000 era el último, bueno, ¿por qué? ¿Por qué todavía nos siguen? Suspiró Zahomanian. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos encontrar una salida antes, incluso si desenterramos las catacumbas, estas aves aún nos alcanzarán, pero la lucha también fallará, no hay donde esconderse. Estamos muertos. Gritó Zuhimin. Una gran bandada de pájaros se acercó, cubriendo el cielo con una enorme nube oscura. Mofan, viendo que solo los oponentes aumenta, jurando a sí mismo. Sí, logró un alto nivel de magia de sombra, e incluso logró aumentar la magia de la punta de sombra al cuarto paso, y sí, él mismo estaba indignado de que no hubiera una sola criatura mágica para poder probar sus mejoras, pero, tu madre, él no pidió un ejército emplumado completo. La cara de Ai Giantu también expresó tristeza, también entendió que sería muy difícil sobrevivir en tal batalla. ¿Qué haremos? Preguntó Nanjue, refiriéndose al capitán del equipo. Si tuvieras que elegir entre una batalla con estas aves y entrar en un torbellino eléctrico, ¿qué elegirías? Preguntó Ai Giantu en respuesta. Capitán, te saliste completamente de las bobinas, el poder interno de este huracán se acerca al más alto nivel de magia, seguramente moriremos en él. Gritó Giantshaosui. No debemos ir a las profundidades del embudo. Entraremos en el vórtice solo para que estas aves no puedan alcanzarnos, no hay otra manera. Si no quieres convertirte en un almuerzo de este paquete en cinco minutos, entonces tenemos que darnos prisa. Dijo Ai Giantu. Como dijo el capitán, simplemente no había otra opción que un torbellino, en una batalla con tantas aves que no aguantarán ni siquiera unos minutos. Al ir al torbellino, Ai Giantu notó que Mo Fan mostró un celo especial en esa dirección, por lo que le preguntó. ¿Probablemente crees que no hay nada peor que el valle? Vamos. Te equivocaste con estas aves, y ahora estoy contigo en el culo, juró Mo Fan. ¿Puedes tuitear con estas aves? Pero creo que estoy vivo de ellas no te irás, agregó Zhao Manian. A Mo Fan no le gustó que no tuviera otra opción en esta situación. Sintió el peligro que emanaba del vórtice, pero hoy no tuvo el coraje de quedarse en el campo de batalla con estas aves. Ahora él es solo una víctima de las circunstancias. Por supuesto, ante un peligro menor, ciertamente no habría derivado. Capítulo 933. High Element of Shadow, Power of the Night. El sonido de un rayo un rayo voló rápidamente 20 metros sobre la cabeza de Mo Fan, golpeando inmediatamente el lugar donde acababa de pararse. La huella de su pierna se convirtió en una superficie negra, ligeramente cubierta de cenizas. El viento era tan fuerte como si la hoja de un cuchillo le cortara la cara. Las ráfagas de viento incluso arrancaron el pelo. En verdad, Mo Fan no creía que venir aquí fuera una decisión razonable. Solo valía la pena alegrarse de que la perla maldita se volviera más y más brillante, lo que significaba que estaba al lado del lugar donde se almacenaba la energía. El grito de los pájaros. Los pájaros gritaban muy cerca, ahogando el sonido del viento en sus oídos. Al cruzar la zona del viento, Mo Fan vio siluetas esmeraldas. Agitaron sus alas, resistiendo el viento y muriendo desinteresadamente. ¿Qué tipo de hostilidad implacable? Prepárate para la batalla. Gritó Ai Hiantu. ¿Estaban estos animales completamente locos? Cuando su fuerza se debilita, no podrán volar, así que nosotros no necesitas matar a todos seguidos, dijo Hian Yu. Tan pronto como Hian Yu logró pronunciar esta frase, todos vieron a los pájaros esmeraldas a embullirse en este viento salvaje. Eran feroces y rápidos, y, además, mucho más fuertes de lo que imaginaban los magos. No se dispersen, mantengan su orden. Ordenó Nanjue. En el área de huracanes había poca visibilidad y la radio funcionaba con interferencia. El canto de los pájaros y el aullido del viento se fusionaron, creando un rugido siniestro. Nanjue es un mago del elemento del sonido, por lo tanto, tales sonidos no interfirieron en absoluto con ella, sino que parecieron agradables. Mantenga su orden, necesita avanzar un poco más. Aunque hay demasiados pájaros, me temo que no podemos hacerles frente. Dijo Nanjue. Los magos continuaron avanzando hacia la zona de un huracán aún más poderoso, con la esperanza de que creara una barrera, un aislamiento natural. Aves tenían experiencia en el uso de la corriente de aire, por lo que persiguieron a los magos sin descanso. Mofan, ten cuidado. Nanjue usó sus sentidos para escuchar con atención lo que estaba sucediendo. Había muy poca visibilidad en el huracán, que era imposible ver las caras del otro. Ahora todos actuaron a las órdenes de Nanjue. Mofan se dio la vuelta y vio cinco pájaros esmeralda volar hacia él, soltando sus afiladas garras para llevarse al tipo con él. Después de todo, en el cielo están esperando a hermanos que ya se han preparado para probar la carne humana. Antes de aferrarte a mí, ¿pediste permiso a mis púas voladoras? Mofan abrió sus manos, una sombra fluyó entre sus dedos. Pequeñas y afiladas, como espadas, las puntas de sombra estaban en las manos de Mofan. En manos del mago, las puntas eran pequeñas agujas inofensivas, pero cuando salieron volando de ellas, se convirtieron en un arma homicida. A los ojos de cinco pájaros, Mofan era solo carne y sangre vivas, ni siquiera notaron que en el suelo esperan una trampa de espinas. En un momento en que las aves se acercaban al suelo, las espinas una a una roían sus cuerpos. Púas de la sombra del cuarto nivel, carajo. Al ver a Mofan, Zaomanian involuntariamente apreció sus habilidades. Mofan se echó a reír, sintió que el elemento de la sombra se volvió mucho más fuerte que antes. Ayúdame a atraer la mayor cantidad de pájaros posible y me ocuparé de ellos. Dijo Mofan Zaomanian. No juegues con fuego. Confía en mí. Zaomanian comenzó a luchar para atraer la atención de las aves. Docenas de pájaros rodearon a Zaomanian, pero trató de usar sus habilidades defensivas. Marea de luz. Zaomanian controlaba las flechas de luz que apuntaban en diferentes direcciones. Incluso si no apuntaste, podrías meterte en algunas aves extrañas, y si no lo conseguiste, al menos llamar su atención. De hecho, la marea de luz se disipó rápidamente y ni siquiera mató una docena de pájaros. Una bandada entera fue a Zaomanian e inundó todo el espacio con sus alas. ¿Hay demasiados? Zaomanian comenzó a dudar. Un torrente de luz agitó el nido del avispón, ahora los magos estaban rodeados por cien pájaros. Muy poco. Mofan no estaba satisfecho. En ese momento, Jiang Shaoxui, que estaba cerca, se acercó a los muchachos. Al ver que Mofan y Zaomanian estaban atrayendo pájaros, su rostro adquirió de inmediato una expresión de zorro, y preguntó. ¿No es tan fácil generar odio, no es así? Ondas espirituales, enojo. En el elemento espiritual, la luz azul significa calma e irritación roja, enojo. La luz roja brilló, se extendió muy muy lejos de repente, los pájaros comenzaron a volar al azar, las ondas espirituales les pintaron los ojos de rojo. Pájaros enfurecidos volaron hacia Zaomanian. Manada tras manada. Menos de un minuto después, cien pájaros con un cuerpo esmeralda, alas azules, barras amarillas y ojos rojos rodearon cerca de Zaomanian. Pero lo más sorprendente fue que estas aves extravagantes, como un banco de peces en el mar, se reunieron en una gran bandada, sin hacerse daño. Combinando su odio, se prepararon para la batalla. Dios mío, Jiang Shaoxui, ¿qué has hecho? Zaomanian no podía moverse, su voz sonaba intermitentemente en la radio. ¿No querías eso? Riendo, dijo Jiang Shaoxui. Podemos decir que ella fue la más tranquila de todo el destacamento. La fuerza del elemento espiritual podría tranquilizar a las aves que intentaron atacarlo. Y a los pájaros les pareció que Jiang Shaoxui era una criatura completamente inofensiva. Y si ella no trató de luchar contra los pájaros, entonces ellos tampoco la tocaron. Mofan, sálvame. Zaomanian ya no era visible, había pájaros en todas partes que lo enterraron con sus poderosos cuerpos. Zaomanian usó varias magias protectoras. Bendición de la luz, protección contra el agua y su magia protectora. Era incluso más fuerte que el de los magos del mismo nivel que poseen los mismos elementos. Entonces, espera un poco más, de lo contrario usaré esta magia por primera vez, todavía no entiendo cómo hacerlo bien. Respondió Mofan. Zaomanian estaba listo para llorar. Por primera vez. Este idiota está completamente loco. ¿Por qué necesitas atraer una bandada de pájaros malvados, no puedes matarlos de uno en uno? Poder de la noche. Las constelaciones del elemento de sombra rodearon Mofan con dos manos sostenía algo parecido a una pequeña tienda que era completamente negra. El mago arrojó esta tienda al lugar donde estaba Zaomanian. La noche bajó a la tierra, cubriendo a los pájaros con su doce el negro. Ahora no podían volar en busca del sol, no podían esconderse del poder de la noche, llegó la noche, habiendo absorbido los rayos del sol en este lugar. Zao el hombre Ian no vio sus propios dedos en sus manos, estaba tan oscuro. Y estos pájaros amargados se convirtieron en moscas ciegas que se apiñaron en un montón y se apresuraron, golpeándose entre sí. La noche no sólo trajo desesperanza, sino también miedo. Los pájaros lanzaron fuertes gritos, tratando de volar lejos del lugar donde reinaba la noche. Pero este lugar era como un laberinto. No importa cuánto lo intentes, no podrás salir de él. Spikes of Shadow. Mofan nuevamente usó el poder de la sombra. Incontables puntas de sombra aparecieron a su lado, que sin parar volaron hacia el dos el nocturno. Además del hecho de que las puntas de la sombra se clavaron en los pájaros, también se quedaron atrapados en el aire, creando una enorme jaula de espinas. Las sombras. Ahora, con seguridad, los pájaros no pueden irse. El poder de la noche se hizo patente y todos los que deseen abandonar este lugar deben pedir permiso a la noche. Y ese, que usó la magia del nivel más alto del elemento de sombra, fue Mofan. Las aves resultaron prohibidas en el dos el nocturno, lleno de innumerables picos que golpearon con precisión a las aves. Jodido. Estando en el centro, Zaoman Ian no estaba envuelto en los grillos de la noche. Pero las aves extravagantes cayeron presas del poder de la noche. El poder del elemento de sombra. Zaoman Ian nunca vio que la magia del elemento de sombra fuera tan fuerte. Mofan logró atrapar una bandada de pájaros tan grande. El poder de la noche puede considerarse un área elemental. Sin embargo, mi poder de control todavía es lo suficientemente débil, y no puedo mantener a las aves en esta posición durante mucho tiempo. Sal de allí y los destruiré. Dijo Mofan Zaoman Ian. De hecho, el propio Mofan disfrutó de su fuerza. Antes de convertirse en un mago de nivel medio, solía utilizar la absorción de la sombra de un elemento de sombra, principalmente en los casos en que necesitaba ser salvado con urgencia. Usó espigas de sombra con poca frecuencia. Si se usó con éxito, entonces mató al enemigo, si no, tuvo que huir, pero ahora Mofan ha alcanzado un alto nivel del elemento de sombra. Ha dominado el poder de la sombra y los picos de sombra del cuarto nivel, creando una trampa cruel para estas aves rabiosas. Mofan mismo estaba sorprendido por sus habilidades. Capítulo 934. Prohibición. Entierro con una llama celestial. Mofan sostuvo una llama furiosa con ambas manos para enviarlo al lugar donde el poder de la noche escondía a los pájaros. Una capa de nubes ardientes estaba sobre la noche, en el mismo momento una llama furiosa, como una lluvia, comenzó a descender al suelo. Ahora la tierra se ha convertido en un mar de fuego. Debajo hay un mar de fuego, en el aire hay aire de fuego, y arriba hay nubes de fuego. Una llama furiosa capturó aves cautivas en tres niveles. En el suelo, en el aire y en el cielo. Las aves parecían caer en un enorme horno, sus hermosas plumas se quemaron y sus cuerpos comenzaron a carbonizarse, el entierro con una llama celestial se considera magia de alto nivel bastante fuerte y de acción prolongada. Incluso teniendo en cuenta el hecho de que el nivel de estas aves y lobo, al estar bloqueadas por el poder de la noche y los picos de sombra, no tenían otra opción. Y ahora la llama celestial quemó sus cuerpos al suelo. En un instante destruyó tantas aves. Finalmente, mi talismán oscuro puede obtener suficiente, Mofan observó la llama celestial quemar a los pájaros e involuntariamente se preguntó cuántas almas podría recoger. Quizás pueda fortalecerme y estrellas del elemento espacial. Me pregunto por qué el talismán no quiere aceptar esto. De repente, Mofan notó algo extraño. Por lo general, después de que los monstruos murieron, el talismán mismo recogió sus almas. Mofan mismo vio como las almas que brillaban verde y azul, como si fueran luciérnagas, volaron hacia el talismán en su pecho. Pero esta vez no hubo ducha. ¿Cómo es eso? Mofan encontró por primera vez tal situación. ¿Estas aves no tienen energía espiritual? No puede ser. Cada muerto viviente y monstruo tiene una energía espiritual que les permite existir. Si estas aves no tienen esa energía, ¿cómo sostienen la vida? Mofan pensó que esta vez recogería una gran cantidad cosecha, pero al final no hay nada. El talismán le dijo a Mofan que estos monstruos no tenían alma, después de esto, Mofan pensó profundamente e inmediatamente recordó lo que le sucedió en el avión. Hay líneas de aire controladas por los magos más fuertes. Esta defensa es como un círculo mágico. Si aparece un monstruo, la defensa lo aleja. Pero si algún monstruo logra volar en la línea aérea, entonces llega una alerta de inmediato y el mago que controla el espacio aéreo viene al rescate. Era como una vía rápida encerrada por una valla. Era poco probable que los animales salvajes pudieran entrar en ella. La seguridad de las líneas aéreas era muy alta, por lo que rara vez ocurría algo extraordinario. Pero cuando Mofan estaba volando en un avión, este incidente ocurrió con un pájaro enorme, y el chico estaba perplejo, ¿no hubo advertencia cuando cruzó la barrera protectora? Ahora Mofan entendió por qué sucedió esto, todo porque este pájaro no tiene energía espiritual. Bestias que no tienen espiritualidad las energías ni siquiera eran fantasmas. Y el equipo de la aeronave solo puede ver criaturas vivas, por lo tanto, el pájaro los persiguió durante tanto tiempo y el departamento principal ni siquiera lo supo. Tu madre, ¿qué clase de criatura es esta? Mofan inmediatamente comenzó a tener dolor de cabeza. En apariencia, los pájaros eran monstruos comunes, pero resulta que no tienen alma, pero si no tienen alma, ¿por qué están atacando? Quizás son solo títeres en las manos de alguien, pero su vida no tiene sentido. No pueden defenderse, no pueden atacarse a sí mismos, no pueden pensar e incluso no pueden sufrir, ¿qué hay todavía eso? Mofan fue al lugar donde solo quedaban cenizas de los pájaros y encontró una cresta brillante. El entierro con una llama celestial destruyó varios cientos de pájaros, pero esta cresta ardió durante mucho tiempo, y se veía completamente fuego intacto, que retiene el color. ¿Alguna vez has visto esto aquí? Mofan, recogiendo una cresta colorida, fue a preguntarle a Zhao Manian y Jiang Shaoxui. Sentí que vi, pero no presté atención, Jiang Shaoxui respondió. Estas aves volaron de nuevo, Zhao Manian no prestó atención a la cresta que trajo Mofan. Mofan le indicó a Jiang Shaoxui que usarla la magia del espíritu más rápido, ahora no había tiempo para hablar sobre el enigma de una cresta colorida. Jiang Shaoxui usó ondas espirituales, y Mofan se preparó para usar el poder de la noche otra vez, planeando freírlas adecuadamente en el horno, pero quien sabía que todos estos métodos serían ineficaces. No sólo eran no se enojó más por las olas espirituales de Jiang Shaoxui, por lo que al sentir el aliento de oscuridad que rodeaba a Mofan, comenzaron a retroceder, joder, es como si ne Eli. Gritó Zhao Manian. Había poca visibilidad en el huracán, por lo que las aves recién llegadas apenas podían ver cómo murieron sus primos. Pero de alguna manera extraña, sabían exactamente cómo fueron asesinados los demás. Ahora los pájaros volaron en círculos sobre los magos, esperando que más pájaros volaran para ayudar. Son inteligentes, aunque, no, esto se puede explicar de una manera completamente diferente. Dijo Mofan. Antes de eso, Mofan destruyó las aves con el poder de la noche, desde allí era imposible transmitir ni un solo sonido al exterior. ¿Cómo sabían estos malditos pájaros que sus hermanos fueron al matadero? Vuela, malditos pájaros. Los pájaros se volvieron más y más, los pájaros formaron un enorme embudo sobre las cabezas de los magos. Pero Mofan no pudo usar el poder de la noche, porque había demasiados pájaros. El equipo continuó moviéndose en la tormenta eléctrica. La fuerza del viento podría desgarrar a los sirvientes de nivel animal. Cada mago de alto nivel necesitaba magia defensiva para atravesar este huracán. Parece que los pájaros ya no nos persiguen, Nanjue escuchó lo que sucedía a su alrededor. Aparentemente, se dieron cuenta de que es mejor no meter la nariz aquí, respondió Mofan. Está claro que las aves eran marionetas y, según las indicaciones, podría volar a un huracán y atacar a los magos. Pero por alguna razón no hicieron esto, ¿qué pasa si nos están esperando afuera del huracán? No podemos resistir aquí por mucho tiempo. Ahora el poder del viento está desperdiciando nuestra energía mágica. E incluso si cae un rayo, nuestros objetos mágicos protectores llegarán a su fin, dijo Jian Yu. Los magos no podían hacer nada ahora. Solo podían discutir acciones adicionales, escondiéndose en un huracán. Pero no pueden esconderse aquí por mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa si la fuerza de un huracán de repente se vuelve más poderosa y transfiere a todos a la zona de un huracán más fuerte? Todavía tienes la conciencia para hablar de ello. ¿No nos hiciste apresurarnos al azar? Y ahora no sabemos de dónde sacar estas malditas aves. Zuhimin juró a Jian Yu. Jian Yu, tú eres responsable de esto. Li Kaifen y Mu Tingyin también se quejan. Jian Yu guardó silencio. Mo Fan vio que el equipo comenzó a expresar insultos mutuos y dejó de presentar opciones para la salvación. Caminó en silencio a su lado. No vayas a ningún lado. Zuhimin estaba muy enojado. Tu voz me enoja, ¿puedes callarte? ¿Qué mierda te importa? Mo Fan no podía parar y estaba pensando en dónde había sufrido un mal humor. Ahora va a abrir un nido de avispas, Mo Fan vio que Zuhimin se calmó un poco y fue tras el brillo de la perla. Zuhimin y Jian Shao Sui vio como Mo Fan se separó del equipo y lo siguió con inquietud. Ai Jian Tu sabía que todos tenían un humo terrible, todos estaban en un lugar del que no podían fuera quieren irse, que fracasen. Solo es necesario que permanezca el confiable Nan Hué. Ai Jian Tu no pudo soportarlo. Estamos esperando aquí hasta que dejes de intentar entrar a la radio. Cuatro magos continuaron moviéndose en el huracán junto con Mo Fan. Y el viento ya ha alcanzado una fuerza tal que podría desgarrar el animal del líder de la manada. Los relámpagos centellaban con más frecuencia y de vez en cuando caían sobre los magos en el suelo. Desde tal punto de vista, se puso la piel de gallina. ¿Todavía tenemos que seguir adelante? Jian Yu preguntó en voz baja. Vete, de lo contrario todos volverán a pelear. Dijo Jian Shaoxui. El equipo no estaba unido. Y si Ai Jian Tu no tuviera una alta autoridad, entonces se habría roto incluso antes de llegar a Venecia. Los relámpagos delante uno tras otro, hay demasiados. Dijo Jian Yu. Cuanto más avanzaban los magos, más rayos había. Delante había algunos rayos de luz amarilla oscura, como si me advirtieran. Nanjue, ¿ese rayo amarillo no te parece familiar? Mo Fan se volvió para mirar a Nanjue. Nanjue pareció ver repentinamente la luz. Esto es una prohibición. Gritó Nanjue. Los relámpagos de la prohibición eran amarillos, como ya han visto en la torre de guardia oriental en Japón. Todos estos relámpagos, ¿esto no es un rayo natural, sino creado por el hombre? Preguntó Jian Shaoxu sorprendido. ¿Y no sabes cuál es la prohibición? Riendo, dijo Mo Fan. Había una barrera de prohibición en el huracán. Esto significaba que alguien había bloqueado un secreto en medio de un huracán. Y cuanto más se acerca este misterio, más fuerte se vuelve el huracán. Entonces, ¿qué estaba escondido allí? Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 935. Gente inteligente en el equipo. Mo Fan no tenía mucha curiosidad. La perla acumulada ya indicaba claramente a su dueño que lo que estaba oculto en las profundidades de este viento, y luego hubo una prohibición, esta es una magia muy antigua de la prohibición de los rayos. Vamos, debemos avanzar. Nanjue estaba aún más animada que Mo Fan, por lo que guió a los magos junto con ella. ¿Quieres ir más allá? Esta idea no es de mi agrado. Si estás atrapado en un torbellino, nadie puede salvarte. Dijo Zhaomanian. En un equipo, Zhaomanian es considerado un mago de caparazón debido a que posee tres tipos de magia protectora, y generalmente es él quien otorga protección para el equipo. No vayas más allá de mi protección, ahora la fuerza del viento es comparable a la magia de nivel medio. Advirtió Zhaomanian de los demás. Magia de nivel medio, solo, dijo Mo Fan arrogantemente. Puedes hacerlo tú mismo experimenta magia de nivel medio cada segundo, respondió Zhaomanian. Mo Fan se cayó, pensando. El hecho de que el poder el viento se equiparó con magia de nivel medio, no dijo aún que en caso de ataque, los magos serán sometidos solo a magia de nivel medio. ¿Podemos ir más allá? Preguntó Nanjue. Sí, sí, asintió Zhaomanian. Te has vuelto mucho más fuerte, dijo Mo Fan. Jaja. Zhaomanian esperó tanto tiempo por este momento, y una sonrisa iluminó su rostro. Qué sensación tan maravillosa es cuando un amigo admira tu magia que es famosa por su poder de lucha. Armadura de caparazón, bajo la magia protectora de Zhaomanian, los magos llegaron a la parte prohibida con un rayo de oro amarillo. Afuera, el huracán parecía negro y oscuro, ocultando por completo los colores de los rayos, y ahora, cuando los magos entraron al huracán, descubrieron que el territorio de la prohibición de rayos estaba cubierto por descargas amarillas. ¿Podemos aflojarlo? Preguntó Mo Fan. La prohibición es un muro mágico que comienza a atacar si te acercas. Solo la magia más poderosa puede destruir esta prohibición, o simplemente puede, abrirse. Sí, sí, esta prohibición debe tener una puerta de entrada y una llave. Si los encuentra, la prohibición ya no representará un peligro grave, y los magos pueden entrar en este territorio. Sí. Las ruinas del antiguo asentamiento me dieron alguna pista, pero llevará tiempo, respondió Nanjue. Date prisa, de lo contrario Zhaomanian no lo soportará, dijo Mo Fan. Yan Yu y Yan Shaoxu y ahora se veían mucho más alegres, porque esperaban los valiosos hallazgos que encontrarían dentro del territorio prohibido. Tan pronto como mis fuerzas estén corriendo, te lo haré saber. Pero ahora todavía tienes que darte prisa, porque el viento es notablemente más fuerte aquí, dijo Zhaomanian. Todos los demás se hicieron a un lado, esperando el momento en que Nanjue se ocuparía de estos amarillos. Rayos de oro. Por supuesto, Nanjue no podía simplemente sacar un pedazo de alambre y comenzar a abrir la prohibición, como hacen los ladrones con puertas. Ahora se encontraba en el territorio de la prohibición, estirando los brazos, tratando de determinar el ritmo del estado de ánimo de la prohibición. Ella trató de averiguar en qué punto los relámpagos se debilitan notablemente, después de un tiempo, el sudor ya apareció en la cara de Zhaomanian. Era evidente de él que sus fuerzas ya estaban terminando. Emitía sin cesar tres tipos de magia. La magia de la luz, la tierra y el agua. No tuvo oportunidad de respiro, Nanjue, ¿qué es? Preguntó el preocupado Zhaomanian. Resultó ser mucho más complicado de lo que esperaba. Si no puedes soportarlo, entonces podemos volver, hey, ¿qué pasa con tu cara? Preguntó Nanjue. Mis poderes mágicos están a punto de agotarse, ¿realmente no es visible? Dijo Zhaomanian antipático. Desde el principio, los magos no pensaron en cuánta energía mágica quedaba en su protector. Tu energía no es suficiente para volver. No has dejado una reserva para que nos vayamos de aquí. El proceso de pasar profundamente en el vórtice tomó demasiado poder del mago, y sin su protección los demás no durarán ni unos minutos. Los destruirá a todos con el viento. En este pequeño equipo solo había un mago con fuerzas defensivas, Zhaomanian, pero su fuerza terminará en cuestión de segundos. Su energía no es suficiente para regresar y, por lo tanto, privó a todos los demás de la oportunidad de escapar de aquí. Muere, Zhaomanian. Jiang Shao Suichillo. Tu madre. Tú mismo dices que nos convertiremos en todos nosotros cuando se me acabe la fuerza, así que debemos romper esta prohibición. Gritó Zhaomanian. Mo Fan estaba listo para sollozar. Escuchó por primera vez palabras sensatas de Zhaomanian. ¿Cómo, cómo, cómo, qué hacer? Jiang Yu también se sorprendió por la situación. Incluso todos ellos, magos de alto nivel, no durarán mucho en semejante torbellino, simplemente los muele a todos como en una picadora de carne. Quiero decir, ¿qué hacer? Nanjue, vamos, rompe esta maldita prohibición más rápido. Gritó Mo Fan. Nanjue también estaba empapado en sudor frío también. En un ambiente tan tenso, cuando era absolutamente imposible relajarse, no podía sentir el ritmo de la prohibición. Sin embargo, entendió claramente que si no lo hacía ahora, todos morirían. Nanjue no dijo nada, concentrándose completamente en el rayo amarillo. No te engañes. Todos activan tus artefactos defensivos, ¿quién tiene qué? Deberíamos darle a Nanjue al menos unos segundos más, dijo Mo Fan apresuradamente. Los magos no podían calmarse, porque sus vidas ahora dependían completamente de Nanjue. Yo, puedo aguantar un poco más, pero tienes que tomar el otro lado, las lágrimas corrieron por la cara de Zhaomanian. Tengo hay un espejo de superficie triangular que puede copiar y reflejar la magia de cualquier elemento, pero requiere demasiada energía mágica, si todos estamos bajo magia protectora, entonces esto lo hará solo un minuto extra de tiempo, dijo Jian Yu. Dos minutos, dijo Mo Fan. Mo Fan tuvo muchos elementos, la mitad de los cuales ya se han cultivado a un alto nivel. Su energía mágica le dará otro minuto a este espejo de superficie triangular Jian Yu. No, no, no. Mo Fan, debes guardar tu energía mágica en caso de que Nanjue rompa la prohibición, y dentro del territorio prohibido nos aguarda el peligro, ahí es cuando necesitaremos tu poder militar. Primero, espera hasta que se agoten todas nuestras fuerzas, y solo entonces recurriremos a tus reservas de energía, dijo Jian Shaoxui. Tú dices la cosa y eres tan inteligente como Zhaomanian. Mo Fan asintió con la cabeza. Zhaomanian se mantuvo firme, rezando para que esta vez fuera suficiente para romper la prohibición. Puedes usar tu energía, y durante este tiempo intentaré recuperarme, Zhaomanian se apresuró a sentarse para recuperar la mayor cantidad de energía posible. Todos huraban. En ese momento, mientras los recursos energéticos de los magos se agotaban rápidamente, el peligro mortal se acercaba cada vez más rápido. Nadie dijo nada, solo a veces miraban a Nanjue, con la esperanza de que ella ya logró hacer esto. Jiang Yu sollozó, pensó en cómo no quería morir así, tan joven, más rápido, sígueme. En el momento más tenso, se escuchó la voz de Nanjue. Todos se alinearon detrás de ella, dando pasos al ritmo de sus pasos. Los magos estaban rodeados por un rayo amarillo que de hecho eran aún más peligrosos que un torbellino. Esos relámpagos atraviesan instantáneamente el cuerpo. Ban un rayo amarillo golpeó un lugar justo enfrente de Nanjue, sin embargo, se las arregló para reaccionar. No iremos allí, dijo Moffan. Ya han entrado en el territorio de los rayos, así que era imposible retirarse. Parece que deberíamos mudarnos allí, dijo NHB Jue, lo que indica la dirección de. Creo que. Cuatro magos gritaron al mismo tiempo. No pude abrir completamente la prohibición. Delante de nosotros se ha ordenado un movimiento, ahora debes repetir estrictamente cada paso que doy, respondió Nanjue. Moffan estaba entumecido. Nunca había estado en una situación así. Parece que hemos elegido la dirección correcta. No debería haber más dificultades, se escuchó la voz de Nanjue. Caminando detrás de la niña, los magos notaron que el rayo de la prohibición se estaba reduciendo. Finalmente, los magos se subieron al espacioso territorio. Parte del territorio era verde y la otra parte estaba cubierta de flores. Los magos estaban simplemente entumecidos por la vista. Mira. La ciudad. Gritó Zhaomanian. Realmente había un pequeño pueblo encima de este floreciente esplendor. Absolutamente no parecía viejo. No entiendo cómo esto es posible. Entramos en un huracán, y tal espacio se abrió dentro de él. Jiang Shaoxui no podía creer lo que veía. Este es un espacio separado. Creo que, encontramos un antiguo asentamiento. Dijo Moffan. Capítulo 936. Sustancia intertemporal. Entraron en la ciudad. Moffan apenas creía que este lugar hubiera estado cerrado durante tanto tiempo. En lugar de olores podridos en toda la ciudad, todavía se sentía una fragancia de colores inusuales. Un gran huracán negro era un muro intertemporal y todo lo que estaba en su centro vivía en el pasado. Parece que esta es la ciudad más antigua de América del Sur. La entrada todavía está decorada con flores antiguas, señaló el atento Jiang Shaoxui, señalando el camino que conduce a la entrada. ¿Entiendes la historia de América del Sur? Moffan estaba sorprendida por la amplitud de su conocimiento. Tal vez me equivoque, pero parece que estas flores estaban en el origen. Se llaman lifan, una especie muy rara. Hace unos 30 años, desaparecieron en toda América del Sur. Anteriormente, el vino se hizo de ellos. Recuerdo que mi abuelo escondió una botella de una bebida tan floral. Siempre decía que lo abriría solo cuando encontrara a mi esposo. Las flores lifan son muy especiales. En los viejos tiempos, cuando no había tantos mados, estas flores se usaban en lugar de la adormidera para crear una droga intoxicante con un efecto calmante. La amapola contenía sustancias peligrosas y la gente se sentaba sobre ella, y las flores de lifan no tienen ningún efecto negativo. Dicen que los magos están conectados de alguna manera con esta flor, Jiang Shaoxui habló de una vez. Flores que pueden usarse en lugar de magia espiritual. Esto es lo que Moffan escuchó por primera vez. ¿Puedes determinar a qué hora es esta ciudad? Preguntó Nanjue. No, no sé cuándo comenzaron a usarse estas flores raras y valiosas. En el libro de historia del Perú, probablemente hay registros de ciudades y clanes con la flor lifan en forma de escudo de armas. Descubriré esto cuando regresemos. Y, sin embargo, no me interesa en absoluto la historia, sino curiosidad. Curiosamente, las flores lifan que han desaparecido en nuestro mundo todavía se cultivan aquí. Razonó Jiang Shaoxui. Parece que estaba muy interesada en esta planta e inmediatamente comenzó a buscar en la antigua ciudad. En esta pequeña y tranquila ciudad reinaba la armonía, es poco probable que sea peligroso aquí. Todos comenzaron a dispersarse en diferentes direcciones, Moffan decidió seguir el llamado de la perla mágica e ir en busca de una fuente de energía. La ciudad antigua está perfectamente conservada, como congelada en un instante. No había ni una mota de polvo en las calles. El tiempo no podía dejar su huella en las paredes de las casas. Como otro mundo impecable. Al cruzar el camino ancho, Moffan vio una hermosa fuente en la intersección, coronada con una escultura de una mujer de absoluta belleza. La serpiente se envolvió alrededor de su cintura y cayó. Era imposible apartar mis ojos de esta vista. En este momento, el resplandor de la perla mágica alcanzó su máxima fuerza. Moffan miró las aguas cristalinas del manantial y volvió a mirar la escultura de la bella mujer. ¿Es esta agua la misma que en la fuente de energía? Moffan comenzó a adivinar. Metió la perla mágica en la fuente. El agua estaba muy fría, pero parecía completamente normal. No parece que una perla mágica esté llena de energía. Esto es, agua ordinaria. Moffan tomó agua y tomó un sorbo. Absolutamente sin sabor. Moffan se preguntó. Si esto no es lo que necesitas, ¿que una perla de higo se encendió? Quizás me estoy engañando y la perla está realmente dañada. Tras reflexionar, Moffan no entendió dónde podría estar la fuente. Levantando la cabeza, miró la estatua. ¿Realmente está aquí? Moffan se dirigió al centro de la fuente con la intención de examinar cuidadosamente la escultura. Después de examinarla de pies a cabeza, todavía no encontró nada, pero al acercarse a la niña, la perla brilló aún más, como si tratara de vuela a la escultura. Y aún más sorprendente, el talismán también respondió. ¿Moffan estaba perdido porque ambas cosas estaban tan atraídas esta estatua? ¿Tal vez hay algo realmente escondido en ella? Moffan llamó y se dio cuenta de que había una cavidad adentro. Él por golpeó de nuevo, y la escultura comenzó a desmoronarse, como si estuviera hecha de arena. Moffan destruyó completamente un monumento histórico por accidente. La estatua se derrumbó, se desmoronó, y un recipiente de cristal lleno de sustancia cristalina apareció en este lugar. El pequeño talismán brilló con un poder cegador, ansioso por absorber todo el contenido de una sola vez. La perla mágica brillaba tan violentamente como si dijera, aléjate de ella. Ella es mía. ¿Qué podría ser? Seguramente algo bueno. Razonó Moffan. Al talismán solo le puede gustar una verdadera joya. Pero al reflexionar, Moffan decidió que, antes que nada, necesitaba llenar la perla con energía. Lo puso en el recipiente y permitió que se absorbiera en su totalidad. Pero luego sucedió otra cosa extraña. La perla absorbió solo un tercio de la sustancia e inmediatamente se saturó. No podía absorber energía, y nadaba en el cuenco, ¿cómo no puedes, qué tontería? Abanico gimiendo. Dos tercios de la sustancia cristalina permanecieron en el recipiente. Moffan no tuvo más remedio que llevarse las sobras con ella, probablemente todavía será útil. Habiendo absorbido solo un tercio, la perla se llenó. Esta también es una buena noticia, no habrá necesidad de preocuparse por considerar la demonización. Ahora Moffan podría regresar con los demás, parece que también tuvieron hallazgos interesantes en esta ciudad. Jiang Shaoxui todavía encontró la flor Li Fan, ahora no podía dejar de sonreír felizmente. Moffan no sabía lo que los otros jugadores habían encontrado. Era necesario regresar. No había nada más valioso en este pequeño pueblo, era completamente inútil quedarse. Después de esperar a que Zahomanian se recupere sus fuerzas, todos salieron de la ciudad juntos. Cuando se fueron, grandes ojos amarillos aparecieron sobre la ciudad, en el velo negro del huracán y observaron de cerca a los muchachos hasta que desaparecieron de la vista. Después de eso, las dos luces amarillas desaparecieron. Este incidente inusual fue notado solo por un pequeño etéreo ardiente, sentado en el hombro de Moffan. Ella le susurró sobre los ojos amarillos, pero el chico ni siquiera le prestó atención. Bueno, ¿estas aves sigues ahí? Nanjue le preguntó a Ai-Jian Tu, que estaba esperando afuera. Se fueron volando, llegó la respuesta. Has estado fuera tanto tiempo. Pensamos que un huracán te hizo trizas. Tanto tiempo perdido, dijo Zuhimin. Bueno, como tienes prisa, volveremos a la ciudad más rápido. En la naturaleza demasiado peligroso. Mu Ting-jin estaba temblando de miedo. El ataque de mil pájaros es algo inimaginable. Ahora todos querían relajarse en paz en la ciudad. El viaje de regreso atravesaba el Valle de Gaby, el regreso fue tranquilo y sin incidentes. Cuando regresaron a Ai, inmediatamente se quedaron dormidos. En Gaby Valle, por supuesto, estaba lleno de aventuras, pero no había otras amenazas además del peligro mortal para Lujilin. Lo que realmente daba miedo eran los pájaros. Un demonio sabe si volverán y cuándo sucederá. Mo Fan se sentó en su habitación y examinó la sustancia cristalina. No entendía tales cosas en absoluto. Mo Fan resistió la idea de tratar de beber la sustancia como agua corriente. La Eterca de Fuego todavía estaba preocupada por la aparición de ojos amarillos. Mo Fan también comenzó a preocuparse, el pequeño Etero no podía confundirse. Si los ojos realmente aparecieron en el huracán, ¿qué podría ser? ¿Por qué se esconde sobre la ciudad antigua? Bueno, eso es suficiente. No tiene sentido engañar a tu cabeza. La perla está llena de energía y es un éxito. Mo Fan decidió no pensar más en eso, apoyó la cabeza sobre la almohada e inmediatamente se durmió. Hay muchos fenómenos extraños en el mundo, uno más extraño que el otro. No es necesario profundizar en todo. En la mañana, llegaron noticias de Lin Lin. Al regresar a mí, Mo Fan le contó de inmediato sobre la sustancia cristalina, con la esperanza de que la niña ayudara a comprender el propósito del hallazgo. Ella es muy rápida. Mo Fan apenas tuvo tiempo de lavarse y aún no se había dormido, Lin Lin ya estaba colgando del cable. Mo Fan, ¿de dónde sacaste esto? Estaba escondida en una estatua en una ciudad antigua en medio de un huracán, respondió Mo Fan. Esta es una sustancia intertemporal. Tienes que agradecer a mi abuelo por su gran biblioteca, solo que aquí pude encontrar información. Desafortunadamente, su aplicación no se menciona en ninguna parte, solo el nombre. Aquí dice que se creó sobre la base de una flor antigua, pero el método de fabricación no se ha conservado, dijo Lin Lin. ¿Sustancia intertemporal? Parece tener algo que ver con el tiempo. Esta antigua ciudad en medio de un huracán, el tiempo parecía detenerse allí. Todo esto está conectado de alguna manera. Capítulo 937. No conectado, dijo Lin Lin con confianza. ¿Por qué? El tiempo tiene su curso. Si retrocede o se detiene, está mal. No hay magia que pueda interrumpir el paso del tiempo. Quizás una sustancia intertemporal pueda crear cambios de este tipo, por ejemplo, acelerar el crecimiento de las plantas o mantener a una mujer eternamente joven, Lin Lin explicó cuidadosamente. El significado de mis palabras es que debes creer ciencia, sin inventarlo, el diablo mismo sabe qué. Mofan no sabía qué hacer, así que escondió el hallazo y se fue a la cama nuevamente. Pocos se quedan en la ciudad de Amí, la mayoría de los vagabundos van inmediatamente a la embajada del estado en el Valle de Gabi, a la fortaleza del Rey Felipe. Cuando llegan a Perú, nadie piensa en excursiones y compras, todos se apresuran a cambiarse a vehículos de motor y llegar a la fortaleza en el Océano Pacífico Callao. Mofan recordaba vagamente que vio esta magnífica estructura volando en un avión. Desde arriba, la fortaleza parecía una estrella de cinco puntas, pero cada rayo no era triangular, pero tenía la forma la proa del barco. Los muros de la fortaleza tenían un grosor impresionante y en el centro de todo se alzaba un castillo. Perú, como Japón, a menudo era atacado por sirenas. Por lo tanto, al diseñar este lugar, se tuvo en cuenta que será un centro estratégico para la protección de toda la costa del Perú. Al final, la capital de Perú, Lima, estaba muy cerca. Ahora era sólo una temporada tranquila, tranquila y silenciosa en toda la costa del Perú. No hubo una sola palabra en la prensa local sobre sirenas, y para Perú esto ya es una muy buena noticia. Los lugareños, no tan codiciosos como los japoneses, pudieron encontrar una excelente manera de lidiar con las sirenas. Para este país, los ataques de sirenas son como un desastre natural, destruyen ciudades, agricultura y pesca. En la entrada de la ciudadela, tenía que confirmar su identidad. Los guardias imperiales cortésmente guiaron a todos adentro. Hola. Mi nombre es Ousle, soy el mago real. Estamos muy contentos de que hayas podido visitar Perú. Hola. Somos miembros del Equipo Nacional de China. Vinimos a conquistar tu insignia de estado, dijo Ai Jiantu sin rodeos. ¿No quieres relajarte después de un largo viaje? Dijo Ousle. Nada, tuvimos un buen descanso antes de partir, dijo Ai Jiantu. El mago los condujo a la salida, lograron notar una enorme arena ubicada frente al castillo. Después de que Ousle ordenó que comenzara la preparación, una pared de agua rodeó la arena, como si fuera una fuente gigante. Pronto llegaron los participantes del Equipo Nacional de Perú, algunos eran muy oscuros y otros tenían un código blanco como la nieve. Estos destacados magos vinieron a nosotros de Asia, muestra todo lo que eres capaz de hacer. Ousle le dijo con una sonrisa. Las condiciones para la competencia son muy simples. Cada lado debe elegir tres personas. Ai Jiantu decidió que esta vez Li Kaizen, Mutin Jin y Wan Yu lucharán. El nivel de magos en el Equipo Nacional de Perú era el más común, de los tres jugadores seleccionados, ninguno era un mago de alto nivel, a pesar de su talento, el concurso fue simple y aburrido. Eres realmente muy fuerte. Por favor, no te apresures a irte. Esperamos poder seguir trabajando con usted y ganar experiencia, dijo Ousle. La pérdida no fue una sorpresa para él. Bien. No nos hará daño entrenar más, dijo Ai Jiantu. Entiendo que su equipo no estará muy interesado en entrenar con el nuestro. Podríamos intercambiar varios jugadores e igualar la fuerza, sugirió Ousle. No es una mala idea. Seis contra seis, en cada equipo hay tres participantes de Perú. Las fuerzas se volvieron iguales. Todos cayeron en su lugar y estaban listos para comenzar la batalla, cuando de repente un hombre con uniforme militar salió del castillo con una expresión osca en su rostro. Estaba rodeado por unos seis hombres y mujeres. A juzgar por su ropa, todos eran funcionarios. Parece que este es el comandante en jefe. Susurró Jian Shaoxui, viendo la insignia en su pecho. Y, general Mote, también está interesado en ver el partido. Ousle saludó respetuosamente al general. No es interesante, respondió con frialdad. El mago real Ousle estaba en una posición incómoda y no sabía qué puedo decir. Sin embargo, el general Mote no prestó atención a esto, sus ojos depredadores estaban fijos en Mofan y un grupo de magos de Asia. ¿Eres miembro del equipo nacional? Por supuesto, son miembros del equipo nacional de China, Ousle respondió por ellos. No te pregunto, el general Mote fue despiadado. El mago Ousle se sintió aún más incómodo con la mosca que mordió al general. Somos miembros del equipo nacional de China. ¿Necesitas algo general? Ai Jian Tu respondió fríamente a esta persona hostil. Al llegar a nuestro país has hecho mucha estupidez. Ahora todos subirán conmigo a la torre de observación. Dijo el general con una mirada seria. Todos estaban confundidos, el general no tenía razón para comportarse de esta manera. Por favor, vaya con el general Mote a la torre de observación, sonrió el mago Ousle, como siempre tratando de ser cortés. Todos siguieron al general a la torre de observación. Desde la altura de la torre de observación, se veían extensiones infinitas del mar y decenas de kilómetros de la orilla del mar a ambos lados, así como un cielo despejado y despejado. El general, todos con la misma mirada osca, esperó a que todo el equipo se agolpara. Señaló la larga orilla del mar al norte de la torre y el inmenso firmamento. Con voz escalofriante dijo. Mira lo que has hecho. Vea qué noticias nos trajeron los residentes de AMI. No sé a quién pedirle ayuda. ¿Ves qué problemas creaste para nosotros? ¿Ves? Mo Fan comenzó a enojarse, en honor de lo cual el general les está hablando así. ¿Qué significa todo esto? No podía soportar a las personas arrogantes y estaba a punto de rechazar al general. En ese momento, Zahoman Ian lo tiró y apuntó sus dedos al cielo con dedos inquebrantables, Mo Fan vio un montón de nubes formadas en medio de un cielo despejado. Todo el cielo estaba despejado como el mar azul sin límites, y estas nubes parecían muy sospechosas. Su color no era blanco, sino azul-verde. Cuando el color comenzó a aparecer, no se notaba en el cielo, pero cuando las nubes se formaron y cubrieron la mayor parte del cielo, la gente se dio cuenta algo extraño está sucediendo. ¡Oh dioses! ¡De nuevo lo son! Gritó Jian Yu. ¡Pájaros! ¡De nuevo estos pájaros! En Gaby Valley tenía todo un ejército de tales pájaros. Nadie esperaba que pudieran llegar aquí. Pero lo peor fue que, a juzgar por el tamaño de las nubes, había diez veces más pájaros. Estas nubes eran mucho más que en el Valle de Gaby, parecían estar cansados de todo el cielo. Sus gritos, como explosiones de rayos, fueron llevados a cientos de kilómetros a la redonda. Más y más fuerte. Toda una tribu. Esta es toda una tribu de hombres lobo. ¡Hay demasiados! Hostil se puso rígido, mirando al cielo con horror. La gente gritaba. Ai Jiang Tu, Jian Yu, Mu Ting Yin, Zuhi Min, Nan Hui y otros muchachos miraban inexpresivamente al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Docenas se convirtieron en cientos, cientos en miles, miles en decenas de miles, al final hubo más de cientos de miles. ¿De dónde vinieron? ¿Qué son? No podían describir con palabras su horror cuando los conocieron. Ahora todo fue mucho peor. ¿Qué has hecho? ¿Cómo escaparon estos innumerables monstruos? El general Mote estaba fuera de sí con ida. Si la ciudad de Lima es atacada por cien mil hombres lobo, será un verdadero desastre. Tenemos que advertirles. Nosotros, no hicimos nada. Dijo Jian Yu. No me importa lo que hiciste. Te pido que abandones esta ciudad de inmediato. Mota general gruñona. ¿Qué? ¿Nos estás echando? Mu Ting Yin no creía en sus oídos. General, si dejan este lugar, no sobrevivirán. Inmediatamente intervino el mago Hostil. ¿Quieres decir que tenemos que sacrificar a nuestro país? ¿Te imaginas cuántos de nuestros soldados matarán a estos monstruos? Gritó el general. Hostil se mordió la lengua. Todavía creía que perseguir a estos tipos en tal situación sería inhumano. Es lo mismo que atarlos y dejarlos en la cima de la montaña para que estos monstruosos pájaros los engullen vivos. No voy a repetir. Si no te vas, te mataré y tiraré los cuerpos detrás de la pared. El general Mote estaba furioso. Capítulo 938. Antiguo castillo en el acantilado. Al escuchar las palabras del general Mote, la ira comenzó a estallar en el corazón de cada mago. Él simplemente los envía a la muerte desde aquí. Una bandada de pájaros era enorme e incluso si llamabas al ejército, todas las mismas personas no serían suficientes para destruir tantas aves. Uno solo podía esperar una defensa urbana. Los magos no creían que el general Mote fuera tan cruel y de sangre fría. Su tono era como si tuvieran que morir y ni siquiera pudieran resistirse. No evitaste la amenaza de los monstruos, aunque lo sabías. ¿Por qué deberíamos asumir tanta responsabilidad? No podía soportar a Nanjue. No estamos obligados a protegerlos sacrificando las vidas de los militares de nuestro país. Te doy el último minuto para salir de la ciudad de inmediato. Dijo el general Mote. Tú. Nanjue, cálmate. No hay necesidad de perder el tiempo con él. Dijo a Ijian Tu. Pero no me iré de aquí, si nos vamos, entonces nos condenaremos a muerte. Gritó Zuhimin. Bueno, no salgas, te mataré yo mismo. Dijo enojado el general Mote. Jian Shaoxui estaba tan enojada que no pudo soportarlo y le dijo al general Mote. Intenta tocar a una sola persona y destruiremos a toda tu nación, luego verremos, cuántos generales como tú quedan. Si uno de los magos muere, el gobierno chino tratará de silenciar este asunto y es poco probable que dicte un decreto para matar a toda la nación a causa de un puñado de magos. Pero, ¿quién sabe qué forma puede tomar la venganza? ¿Crees que tiene sentido amenazarme? Esta situación ha sucedido por ti y solo tú tienes la culpa. El general Mote no mostró su miedo, aún permaneciendo a sangre fría. ¿Tiene alguna evidencia? Interrogado Jian Shaoxui. No, pero tú mismo sabes de qué tienes la culpa. Respondió el general Mote. Queridos magos, no hay necesidad de discutir aquí. Creo que el general Mote lo dice solo porque quiere paz en esta ciudad. Y, si el número de aves fuera pequeño, podríamos resistirnos, pero hacer frente a una bandada tan grande es casi imposible. Se derramarán ríos de sangre. Todavía hay poco tiempo para salvar, así que te aconsejo que te dirijas a la antigua fortaleza, que se encuentra en la costa hacia el sur. Allí puedes aguantar un poco más. Decide rápidamente, incluso si enfureciste a los monstruos de Nazca, todavía hay esperanza de salvación. O usted le dijo con gravedad. Mofan también entendió que no tenía sentido continuar discutiendo con el general Mote. Sus oficiales ya han proporcionado información precisa sobre lo que está sucediendo, y o expulsará a los magos de aquí, o será asesinado por su propia mano. No será ninguna otra. Ai Jiantu también pensó que era mejor irse de aquí. El general Mote se mantuvo firme, estaba listo para matar a los magos con total seriedad. Y no tenía sentido vengarse, ya que todos ya están en una trampa. Oh, general Mote, creo que tomamos la decisión equivocada. Después de todo, no sabemos con certeza si tal situación ocurrió debido a ellos, dijo Hostil. No quiero que mueran, solo quiero salvar la ciudad. El general Mote observó a los magos chinos abandonar la fortaleza del rey Felipe y no se arrepintió un poco. Pero no debemos evitar este problema. Y si la ira de los pájaros fue causada por los habitantes de nuestra ciudad, y no por los magos en absoluto, Entonces nosotros y los residentes debemos salir. ¿Por qué debemos vivir con miedo y no desarraigar las fuentes de este miedo? Dijo Hostil. Es fácil para ti hablar, pero ¿cuántas personas están dispuestas a derramar su sangre? Preguntó el general Mote. Sé que confía en su decisión, pero estoy preocupado por los eventos más terribles, dijo Hostil. El general Mote no respondió, solo asintió, mirando las aves que cubrían la ciudad como nubes. La ciudad soleada gradualmente cayó en la oscuridad. Los residentes de Lima ya vieron esta increíble imagen y se horrorizaron por lo que estaba sucediendo. Los hombres lobo ya han cruzado la costa sin darse cuenta de la ciudad o sus habitantes, volaron sobre la fortaleza del rey Felipe, proyectando una gran sombra, de donde los magos huyeron en pánico. La costa era muy larga. Los magos no pudieron encontrar el viejo castillo abandonado del que habló Hostil. Los pájaros se acercaban, por lo que los chicos ni siquiera se lanzaron una sola palabra, tratando de escapar de los pájaros enojados. Recientemente llegaron a este país, pero fue como si alguien los hubiera maldecido. Donde quiera que corras, los pájaros los persiguen por todas partes. Cada vez les parecía que esta era la última persecución, pero los pájaros atacaban una y otra vez. Mira hacia adelante. Gritó Lee Kaifen. Los magos vieron un castillo que estaba en un acantilado, incluso parte del edificio estaba mojado por las olas que se acercaban. Engañado a los magos, este castillo estaba bien ubicado. En primer lugar, los magos podrían enfrentarse al enemigo desde cuatro lados, y en segundo lugar, podrían retrasar un poco su muerte. El castillo fue construido al estilo español y conserva impecablemente su aspecto original. Ven pronto. Gritó Aijian Tu, entrando al castillo en la orilla. La piedra de la que estaba hecho el castillo era muy fuerte, por lo que los pájaros no pudieron destruirla en poco tiempo. Y sin embargo, si tienen éxito, entonces los magos no tendrán donde esconderse. Este castillo tiene una barrera protectora, nos ayudará a resistir por un tiempo. Y trataré de restaurarlo. Solo ayúdame a comprar algo de tiempo. Entrando al castillo, Nanhui inmediatamente encontró una barrera salvadora. Esta barrera protectora era muy importante ahora para los magos. Al enterarse de eso que todavía hay esperanza, los magos se inspiraron. Aijian Tu colocó a todos en una posición de lucha. Había un acantilado detrás, un mar debajo y muros del castillo a ambos lados. Ahora todos necesitaban detener al enemigo para que Nanhui pudiera restaurar la barrera protectora. Nos dividiremos en dos partes y protegeremos el castillo en una fila, de lo contrario nuestra energía mágica pronto se agotará. Dijo Aijian Tu. Primero vamos a vigilar, y tú vas y miras, de repente, encontrarás algo que nos ayudará en la batalla con estas criaturas. Mo Fan, Jiang Shao Sui, Zhao Man Nian, Jiang Yu y Nan Rong mi formaron un equipo, haciendo guardia en la entrada del castillo. El resto tuvo que salvar sus fuerzas. Aijian Tu con los magos restantes entraron al edificio, antes de que este castillo fuera una fortaleza defensiva. Y, además de la barrera protectora de la que habló Nanhui, otros dispositivos de protección deberían haberse conservado. Tantos pájaros, no duraremos mucho aquí. Sí, que murieron, estas malditas criaturas. ¿De dónde vinieron? Maldijo enojado Wan Yu. Pero el diablo lo conoce, pero estoy seguro de que no fui yo quien los hizo enojar. Saldré y veré si me persiguen. Dijo Zuhimin. Y ve y prueba. Aijian Tu respondió fríamente después de escuchar la queja de Zuhimin. Zuhimin se cayó allí, todavía no se atrevió a irse. Sabía que si los pájaros mataban a todos, él estaría entre los muertos, pero seguía creyendo que sería el último en matar a esas criaturas. Hay piedras mágicas eso se puede usar, porque la barrera protectora requiere energía, dijo Likaifen. Sí, necesitas encontrar la mayor cantidad posible de ellas, la barrera protectora realmente requiere mucha energía. Dijo Aijian Tu. Mo vámonos, de lo contrario los cinco defensores afuera no podrán resistir por mucho tiempo. Como máximo, 20 minutos, pero tendrán anjue tiempo para restaurar la barrera protectora en solo 20 minutos. Maldito general Mo Tae, no nos dejó otra opción y tendremos que morir aquí. Era necesario al menos dejar un testamento a su familia. Julio Wan Yu, fuera de sí de rabia. Mo Fan, estas aves lobo nos persiguen, no a ti. Podrías quedarte en la ciudad, Jiang Yud dijo tímidamente, mirando a Mo Fan. Y este Mo Fan debería haber estado maldiciendo y quejándose todo el tiempo, no Zuhimin. Jiang Shao Sui, Nan Rongni y Zhao Manian eran muy conscientes de que si sobreviven, es por Mo Fan que ni siquiera entró en las tierras prohibidas de Nazca. Mo Fan no los dejó en tiempos difíciles, y los magos fueron tocados. Si fuera otra persona, entonces habría dejado todo, una bandada de miles de pájaros, ante los cuales las personas se volvieron pequeñas e insignificantes. Amistad, relaciones, amor. Todo esto ahora no tenía sentido. No se apresure a sacar conclusiones. Traté de escapar, pero no tuve éxito, y en esa tormenta eléctrica los pájaros se acordaron de mí. Demostremos todas nuestras habilidades aquí, de lo contrario moriremos. Mo Fan creó la constelación del elemento de sombra y respondió rápidamente a los magos. Mo Fan no tuvo tiempo para digresiones líricas. Es bueno que haya superado la nebulosa del elemento de sombra, esto le permitió llevar el poder de la noche a un alto nivel. El poder de la noche fue la magia adecuada en la lucha contra estas aves lobo. El poder de la noche trajo miedo, por lo que animales como estas aves fueron sometidos a una presión muy fuerte. La mayoría de las aves estaban por encima del nivel del sirviente, pero aún no habían alcanzado el nivel de comandante en jefe. Era difícil luchar contra ellos de todos modos debido a sus números absolutos. Pero después de que el poder de la noche se hizo cargo, su eficiencia de combate se equiparó con criaturas del nivel de un sirviente. Por supuesto, entre este gran número había aves del nivel de comandante en jefe y líder del rebaño. Pero ahora no importaba, sólo el tiempo durante el cual podían resistir era importante. Y cuanto más tiempo hubiera sido esta vez, mayor sería la posibilidad de que Nanjue tuviera tiempo de restaurar la barrera protectora, dándoles a todos un rayo de esperanza. Capítulo 939. Ataque de los pájaros. El poder de la noche. Moffan cubrió todo el espacio con oscuridad, e incluso la entrada al antiguo castillo se hundió en la noche. Oscuridad cubrió toda la costa, y las aves que estaban en el aire ahora no podían determinar la dirección de su vuelo. Bendición. Fortalecimiento. En ese momento, Nanjong ni lanzó magia que Moffan nunca había visto antes. De hecho, la magia del poder nocturno Moffan fue capaz de cubrir sólo dos tercios del territorio, y aún permaneció la parte del espacio que no se sumergió en la oscuridad. Fue en ese momento que Nanjong ni lanzó su magia de amplificación, y Moffan notó como la cobertura de su poder de la noche se intensificó notablemente, y la oscuridad se volvió aún más densa. Después de que el poder de la noche expandió los límites de su acción, uno podía escuchar los gritos de los pájaros mágicos, H ahora están perdiendo completamente su dirección. ¿Es este un elemento de bendición? Moffan le preguntó a Nanjong ni con sorpresa. Jiang Shaoxui, Jiang Yu y Zhao Manian también miraron a la niña con sorpresa. El elemento de bendición se refiere a la magia blanca, y prácticamente no ocurre en China, en principio, ya que no ocurre en otros países. La bendición es un elemento específico del Templo del Partenón, sólo aquellos magos que han recibido entrenamiento especial en el Partenón pueden despertar el elemento de bendición en sí mismos. Nadie podría haber pensado que el tercer elemento que despertó Nanjong ni sería el elemento de bendición. Moffan sabía de ese elemento según Xinxia, ella también quiere que su bendición sea el tercer elemento. Sin embargo, cuando Moffan se enteró de las propiedades de esta magia, se resistió a su deseo. En este caso, Xinxia sólo tendrá magia auxiliar, mientras que ella no tendrá un solo elemento protector que podría protegerla. Fue por esta razón que Moffan se opuso tanto a la idea. Era inesperado que el elemento de bendición despertara a Nanjongui. Su familia gastó muchísimo dinero para ello, dijo Zhao Manian en voz baja. Desafortunadamente, no vivirás con tanta magia por mucho tiempo, agregó Xinxiaoxui. Nanjong ni dirigió su mirada hacia la niña. No puedes recordar esto en tal situación. El elemento de bendición fortaleció notablemente la magia de Moffan, y ahora incluso esas aves que volaron debajo de todos fueron influenciados por Klinamiya. Zhao Yanombre, me asegurar. Voy a matar a esta multitud de pájaros. Gritó Moffan, al ver que las aves se estaban desviando en la oscuridad total. Al mismo tiempo, apareció una defensa de tres capas en el cuerpo de Moffan, lo que lo hizo prácticamente invulnerable. Vamos, ve con papá. Los destruiré a todos. Rayo mortal. Moffan envió sus manos al aire, y ahora había rayos que creaban una red eléctrica. Esta red casi aplastó a los pájaros en el suelo, atravesó sus cuerpos, y los cuerpos carbonizados ennegrecidos ya descendían al suelo. Nanjong ni, ¿fortalecerás mi magia de fuego? Preguntó Moffan. Vamos. Respondió la chica. Genial. Jiang Shaoxui, usa tu magia espiritual para intimidarlos. Necesitan ir directamente a mi entierro con una llama celestial. Dijo Moffan. Jiang Shaoxui asintió con la cabeza. Bajo la influencia del poder de la noche, el miedo se extendió a las aves con un efecto mejorado, por lo que sólo tenía que darles a las criaturas una orden para moverse en una dirección determinada. Las criaturas vuelan al amparo del poder de la noche, sin comprender lo que está sucediendo. Intentaron liberarse, pero eso ya era imposible. Te enterraré. Una nube de fuego se abrió justo encima de un grupo de pájaros. Las llamas literalmente instantáneamente los quemaron en cenizas, convirtiéndose en un montón de cenizas. Las llamas se encendieron más y más, las aves mágicas resultaron ser inteligentes. Al darse cuenta de que Moffan realmente los enteró a todos con su magia, cuando ya había destruido más de mil pájaros, las tropas de pájaros de un nivel superior comenzaron a lanzarse a la batalla. Las mil aves que ya fueron destruidas en esta enorme bandada eran sólo una pequeña parte, pero Moffan ya no podía mantener su magia de sombra del poder nocturno. La lluvia de los pájaros muertos continuó bajo el capó del poder de la noche, sólo los pájaros mismos, sin temer a la muerte, corrieron aquí una y otra vez, con ganas de atacar el castillo. El poder de la noche comenzó a disiparse gradualmente, y en ese momento un fuego se derramó en su lugar. Moffan, ¿puedes soportarlo? Preguntó Jian Shaoxui. Por supuesto, estos son pájaros comunes, puedo destruir diez mil de ellos. Dijo Moffan. Impulsos espaciales. Compresión. Un espacio apareció sobre la cabeza de Moffan, capturando instantáneamente alrededor de diez pájaros. Inmediatamente fueron apretados con gran fuerza, y la sangre se roció en diferentes direcciones. Mano de un demonio verde. Ahora Nanrong ya ha lanzado magia vegetal. Muchas de estas manos demoníacas salieron, e inmediatamente comenzaron a atacar a las aves que se acercaban al equipo. Las plumas de los pájaros cayeron sobre la superficie del agua, y su sangre regó las piedras. No, hay demasiadas. No podemos matarlos a todos. Dijo Nanrongui. Magos y así actuaron al límite de sus habilidades. Entre ellos, sólo Moffan se distinguía por el poder de combate, cuya fuerza aún estaba reforzada por un pequeño etéreo, sin embargo, no podía bombardear a estas criaturas para siempre, hemos estado luchando aquí durante casi una hora, es hora de cambiar. Dijo Sao Manian. Cambia. Cambia. Ai Jiantu y el resto no estaban lejos del castillo. Encontraron muchas piedras mágicas que alimentaban barreras mágicas, pero no encontraron otros objetos en su camino. Ahora lo peor era que las aves atacaban activamente no al acercarse al castillo, sino a todos la costa. Si la costa comienza a colapsar, entonces podrán entrar con agua de mar. Las barreras mágicas ya no pueden resistir, la costa también se derrumba, no nos podemos esconder. Dijo Mu Tingjin. No digas eso. Debemos vigilar la entrada. Ai Jiantu y los demás se dirigieron hacia la otra parte del equipo donde estaba Moffan. Antes de esto, Guan Yu y varios otros magos pensaron que Moffan no duraría 20 minutos, pero duró casi una hora con los chicos. De hecho, el poder de combate de Moffan es simplemente increíble. Nan Hui ya ha recibido noticias de que la magia a las barreras se restaurarán en media hora, lo que significa que Ai Jiantu, Guan Yu y Zuhimin deberían reemplazar a los chicos durante solo 30 minutos para que puedan descansar y recuperarse al menos un poco Shia. Moffan, Nan Rongni, Jiang Shaoxui, Zhaoman Nian y Jiang Yu regresaron al castillo con los cinco. Todos estaban exhaustos. ¿Qué debemos hacer? Incluso si se restauran las barreras, y las aves también atacan, todos moriremos, y nadie podrá salvarnos, dijo Jiang Yu. Maldición, esto es un asno. Maldijo Moffan. No se hablaba de ninguna esencia espiritual, solo de un castillo estúpidamente viejo. En una situación tan crítica solo podía salvar un elemento de demonización, pero si estas jodidas aves no tienen entidades espirituales, entonces Moffan tendrá serios problemas más tarde. Su talismán no podrá ayudarlo. La perla acumulada solo estaba un tercio llena, y esto claramente no es suficiente para pagar con demonización. Sí y para todo lo demás, después de la demonización, todo el progreso en el cultivo de la magia de Moffan disminuirá notablemente, Sí, nosotros mismos, sin saberlo, ingresamos por error a un territorio llamado Nazca, dijo Jiang Yu. ¿Wolky Talky trabaja aquí té? Preguntó Moffan. Nuestros dispositivos no funcionan aquí, sin embargo, hay un sistema informático en este antiguo castillo y se suministra electricidad, pero no está claro qué señal hay aquí, dijo Jiang Shaoxui. Moffan corrió inmediatamente al centro de comando y encontró una computadora que funcionaba allí. El sistema de comunicación en este viejo lugar todavía funcionaba, Lin Lin, más bien, necesito ayuda. Moffan envió un mensaje al pequeño cazador. Lin Lin siempre mantiene su computadora portátil con él, por lo que la respuesta de ella llegó de inmediato. ¿Dónde estás es como una especie de base militar? Preguntó Lin Lin, desconcertado, al ver una señal de Moffan. Te envío una ubicación, ayúdame a conocer estas extrañas aves. Su plumaje brilla con diferentes colores, no tienen seres espirituales, pero tienen cerebros. Ahora estamos atrapados en un antiguo castillo, que en realidad está bloqueado por estas aves, tenemos muy poco tiempo, Moffan envió otro mensaje. Ahora la esperanza sólo permanecía en Lin Lin, recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 940. Acción de una sustancia en un pequeño etéreo. Moffan, ¿esa sustancia intertemporal sigue contigo? Preguntó Lin Lin. Sí, pero ¿puede ella ser buena? Preguntó Moffan. En los últimos días he estado buscando información sobre ella. Las fuentes históricas de otros países dicen algo similar, pero no estoy seguro de si esta sustancia ahora puede tener ese efecto. Pero dado que ahora se encuentra en una situación crítica, tiene sentido intentarlo, dijo Lin Lin. Pruébelo, ¿pero cómo usarlo? La pregunta sobre las aves tomó tiempo, y en la situación de Moffan ahora todo debería ir que al menos de alguna manera podría retrasar el tiempo. Puedes usarlo como alimento para un crecimiento rápido, pero no se puede usar en humanos, pero debería funcionar en criaturas, dijo el pequeño cazador. ¿En criaturas, sugieres que use esta sustancia en pájaros? Preguntó Moffan. No, no, no. Entonces todos seguramente terminarán allí. Debe ser bebido por un ágil lobo o eterca, y si mis conjeturas resultan ser ciertas, es esta sustancia intertemporal la que salvará tu vida. Respondió Lin Lin. ¿Estás seguro de que este líquido puede administrarse a animales de tiro? Preguntó Moffan nuevamente. Es posible, en cualquier caso, definitivamente no será peor. En cuanto a las aves, intentaré averiguarlo lo antes posible, solo necesito que me envíes una foto más clara del plumaje de estas criaturas. Hasta ahora cuídate, dijo Lin Lin. Lin Lin no dejó a Moffan la elección, lo que lo dejó aún más perplejo. ¿De qué sirve si le das esta sustancia al fuego etérica? Sin embargo, Fan Fan entendió que en esta situación solo podía escuchar según el pequeño cazador. El general Moffan se paró en la torre de observación del castillo imperial, mirando cuidadosamente en la distancia, durante tanto tiempo, ¿por qué los pájaros siguen allí? Preguntó el oficial con un uniforme militar oscuro. Entonces todavía están vivos, dijo Oustle. ¿Cómo es esto posible? ¿Crees que una banda de magos de 20 años puede resistir el ataque de tantas aves? Dijo el oficial. Resultó ser más fuerte y más duradero de lo que esperábamos, respondió Oustle. Deben morir. Tan pronto como mueran, estas aves de Nazca también se irán volando, y todo se volverá tranquilo y calmado nuevamente, dijo el general Mote con confianza en su voz. Estaba seguro de que estos jóvenes magos de alguna manera ofendió al espíritu peruano de la muerte, y ahora nadie puede salvarlos. La costa ya se ha derrumbado, y parecía que el antiguo castillo estaba en medio del agua. Incluso el brillo dorado de las barreras mágicas ahora no les dio a los magos del equipo nacional y chino una sensación de seguridad. Se sentaron en el castillo. ¿Y ahora qué? Dijo Mu Tingyin, sus ojos deambulaban. Su vida comenzaba a jugar con colores brillantes, y ahora debería perderla así? ¿En algún lugar olvidado de Dios? De hecho, Mu Tingyin expresó los pensamientos de la mayoría de los muchachos del equipo. Todos estaban arruinados por el destino y sus familias, y ahora se quedan completamente solos en este castillo rodeado de pájaros extraños y barreras mágicas dilapidadas. Después del colapso de las barreras, dispersarse en diferentes direcciones, dijo Ai Jiantu. Dijo que ahora todos serán para sí mismos, y si al menos alguien está destinado a sobrevivir, que así sea. Sin embargo, se engañó a sí mismo y otros. Desde Méspero rodeado por las tropas de pájaros enojados, es imposible salir con vida. Un minuto siguió a un minuto, y Mo Fan se sentó y miró a su etéreo fuego. Él ya le dio una sustancia intertemporal, solo el etéreo y su cuerpo aún no han reaccionado. Todavía miraba a su papá, tramando sus ojos. ¿Qué, realmente crees que esta pequeña cosa puede salvarte la vida? Preguntó Wan Yu con frialdad. Soy demasiado vago para pasar ese tiempo precioso en disputas contigo, así que mantente alejado de mí, respondió Mo Fan. HMM estamos a punto de morir, e incluso en ese momento eres tan agresivo, Wan Yu estaba indignado. ¿Entonces decidiste pasar las últimas horas de tu vida conmigo? ¿Quieres que te mate incluso antes? Preguntó Mo Fan. Mo Fan no le prestó atención al rudo ahora, simplemente continuó sentado en el mismo lugar. Jin, Jin el pequeño etéreo se sintió culpable. Ella realmente quería ayudar a papá, pero incluso ella no sería capaz de vencer a tantas aves sanguinarias. Se frotó contra su papá, haciendo sonidos y tratando de consolarlo. Está bien, incluso si no hay ningún efecto, lo más importante es que no empeores, entonces todo estará bien conmigo, dijo Mo Fan, refiriéndose a su mascota. Barreras, barreras mágicas se derrumbaron. No quiero morir. No. Las barreras débiles ya no pudieron resistir y simplemente colapsaron, y el castillo comenzó a oscilar en diferentes direcciones de la afluencia de criaturas vivientes. Jin el pequeño eterca emitió un sonido penetrante. Mo Fan quiso levantarla, pero su cuerpo comenzó a temblar, por lo que no se atrevió a tocarlo. Ella una llama marrón comenzó a envolverla, envolviéndose completamente en sus brazos. Mo Fan, ¿qué le pasa? Nan Hué, Jiang Yu y Jiang Shaoxu miraron al etéreo sexual. Las llamas crecieron más y más, y ahora el etéreo sexual parecía un pequeño volcán. Mo Fan también se quedó perplejo durante varios segundos, y luego cayó en la cuenta. La sustancia intertemporal ha ganado. La columna de fuego se elevó cada vez más alto, y ahora se ha disparado en el aire. El pequeño eterca realmente parecía crecer, ahora su silueta se veía a través de las llamas de la hechicera de fuego, y el magma continuó saliendo con una presión aún mayor. Esto, esto, Mo Fan unotiza, sin saber qué decir. Mo Fan conocía esta vista. Recordaba claramente que durante la demonización recurrió a la magia de su etéreo, y la silueta de una hechicera ardiente también apareció detrás de él. Mo Fan sabía que, al llegar a la edad adulta, el etéreo se convertiría en la misma hechicera ardiente que una vez conoció en la llanura cálida del norte. Sin embargo, Jiang Feng era sólo el guardián de la fruta ardiente, así que la fuerza del etéreo también debe ser mucho más poderosa. La verdadera reina de fuego. Señora de la llama ardiente. Eso significa qué efecto tiene esta sustancia intertemporal. Acelera el paso del tiempo, por eso la criatura se desarrolla mucho más rápido. Gritó Mo Fan con entusiasmo. Un verdadero fuego ardiente. Mo Fan ha estado esperando esto durante tanto tiempo, qué pasa con sus fuerzas ardientes. El resto del equipo también se preguntó cómo la pequeña criatura ardiente podría convertirse rápidamente en una deidad ardiente. No, Mo Fan, ¿cómo lograste hacer esto? Preguntó Jiang Yu con voz temblorosa. También es un mago llamado, y pensó que Terka Mo Fan todavía estaba en su etapa de infancia, y luego vio esto. Jin ahora la voz del pequeño etéreo sonaba aún más hermosa, era más profunda e incluso un poco estricta. Mo Fan simplemente se volvió más loco. Mo Fan pensó que con el desarrollo del personaje de su mascota no cambiaría, sin embargo, lo que dio frente a él, definitivamente no se arriesgaría a abrazar, ella no lastima a su papá, pero aquí el resto de su ira se derramará con toda la fuerza. No hay necesidad de quedarse conmigo, ¿qué pasa con el peligro afuera? Mo Fan todavía no podía acostumbrarse a la nueva imagen femenina de su mascota, y el calor de su cuerpo ardía mucho. La pequeña eterca, la ardiente diosa asintió con la cabeza, se envolvió en llamas todos los pájaros revoloteando alrededor del castillo, y ahora sólo sus cuerpos carbonizados se bañaron. Capítulo 941. Las aves se van volando. Silbato de muñeca el fuego, como una flor de loto, floreció gradualmente sobre el castillo. Cada pétalo de esta flor ardiente excedió los 300 metros de longitud, y parecía que este cielo se había vuelto completamente ardiente. Este loto ardiente fue el resultado de la magia de la diosa ardiente. Miles de pájaros cayeron instantáneamente, se asaron desde todos los lados. Ead. Destruye instantáneamente más de mil pájaros, es irreal. Jiang Yu gritó de alegría. El loto ardiente se parecía más a una especie de flor sagrada, que se abrió con renovado vigor por el movimiento de la mano de su amante. Un sonido penetrante brilló alrededor, ahora la ardiente diosa no usó el fuego, sino la magia del elemento del espacio. El espacio aéreo sobre el castillo se volvió de alguna manera pesado, y se hizo más difícil para las aves batir sus alas. Después de algún tiempo, un montón de pájaros se desplomó como piedras. Gravela. Ella es capaz de tal cosa. Las aves cayeron sobre las piedras costeras, y su sangre fue rociada en diferentes direcciones. Para evitar que volvieran a volar, la ardiente diosa sopló sobre la superficie del agua, su respiración era muy fuerte, y las piedras costeras entraron instantáneamente en el torbellino de fuego, que ahora es aún mayor. Arrastrando con fuerza a los pájaros. En una gran bandada de pájaros, hicieron gritos de advertencia. El líder de la bandada de pájaros no estuvo expuesto a fuerzas externas, también agitó sus alas ampliamente y logró enviar exclamaciones de advertencia a sus subordinados. Nivel comandante en jefe. Todos ahora estaban mirando a este comandante, que valientemente lideró su ejército de aves. Del aura proveniente de este comandante emplumado, había está claro que es mucho más fuerte que esos animales del nivel del comandante en jefe, que los magos tuvieron que conocer hasta ahora. La ardiente diosa es observada de cerca y sus ojos de fuego en este líder. Ella no se acercó a él, sino que simplemente cruzó los brazos sobre su pecho y pronunció un hechizo de fuego. Jin el hechizo de fuego apareció rojo o marrón brillando alrededor de la diosa ardiente. Cuando este hechizo se encendió aún más, la llama del hechizo comenzó a tomar la forma de alas de pájaro. Diosa ardiente se convirtió en un pájaro ardiente. Agitó un ala y miles de plumas en llamas se elevaron en el aire, creando un puente de fuego detrás de ella. Plumas cubiertas fuego de pájaros alrededor o que simplemente se convirtieron en una pila de cenizas. El comandante en jefe, al ver que un pájaro volaba detrás de él, cubriendo todo a su alrededor con fuego, inmediatamente agitó sus alas más fuertes. Sin embargo, no estaba destinado a escapar de la ardiente diosa. Pronto ella lo alcanzó, no son del mismo nivel. Wow, esto es poder. Al ver cómo la ardiente diosa suprime al comandante en jefe, los magos se sobresaltaron en serio. Los magos volvieron a mirar a Moffan. En el momento en que pensaban que la muerte ya estaba vino después de ellos, liberó a esta diosa del fuego, que dispersó a todas estas aves. La diosa del fuego se dispersó seriamente. Ya era capaz de destruir unas 8000 aves, la mayoría de las cuales eran de nivel de servicio. Pero si pudiera tan rápido para deshacerse de estas bandadas de pájaros, ¿es realmente posible que Moffan tenga una bestia contratada al nivel del comandante? ¿Sólo una criatura del nivel de un comandante es capaz de esto, o todavía hay algunos animales desconocidos hasta ahora? De Moffan, aún no se había enfrentado con los comandantes, a quienes Moffan ha visto mucho en su vida, incluso tomar una serpiente tótem, un tirano rocoso, cerca de 10.000 pájaros no pudieron resistir la llama de la ardiente diosa. La pequeña bromista resultó ser aún más fuerte que su madre. Una verdadera captadora ardiente, una niña de la llanura caliente del norte. Exclamó Nanjue. Nanjue fue testigo de cómo Jianfeng protegió al pequeño atrapador con gran cuidado. La ira de Jianfeng fue muy terrible, y este ardiente jeter superó a su madre en esto. Una verdadera criatura del nivel de comandante. Nanjue echó un vistazo involuntario a Moffan. Realmente vale la pena señalar que Moffan, que una vez arriesgó, ahora está cosechando los generosos frutos de su coraje. Guanjue y Zuhimin ahora languidecen no sólo con ira hacia Moffan, pero también por la enorme envidia que siente por él. ¿Cómo podría este idiota concluir un contrato con una de las criaturas más poderosas? General, eche un vistazo hacia el castillo. ¿Qué, qué pasó allí? El general Mote no creía en sus ojos. Los pájaros azul verdosos se disolvieron literalmente en una nube de fuego rojo. Esta llama era claramente visible incluso desde aquí, a una distancia de 10 kilómetros. Incluso el agua estaba envuelta en fuego. Un enorme ejército emplumado literalmente se derritió ante nuestros ojos, disolviéndose en nubes de humo. ¿De dónde vino ese fuego? ¿Qué pasó? Oustil preguntó sorprendido. ¿Es realmente que los magos de China hicieron todo esto? No puede ser. Esta llama es demasiado fuerte para ellos. Los pájaros comienzan a volar separados. Dios mío, ¿qué está pasando allí? Los pájaros se van volando. Gritó el oficial en uniforme militar negro. El general Mote y Oustil miraron de esa manera, mirando a las aves retirarse. ¿Cómo se puede creer esto? Realmente se están retirando, que vieron allí, decidieron irse. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? El general Mote literalmente gritó. Asustar a un ejército tan grande de pájaros mágicos está más allá del poder de los magos comunes. El espacio alrededor del castillo estaba cubierto de cuerpos de pájaros, salpicado con su sangre. Jeter pequeño, no los persigas. Vuelve. Mofan gritó con entusiasmo al cielo. Sin embargo, la ardiente diosa ya estaba en serio. ¿A dónde van estas chicas? Ella corrió tras ellos durante 10 kilómetros y pudo destruir otros mil pájaros. Ya era difícil para el fuego alcanzar a los pájaros, que se dispersaron en diferentes direcciones. La pequeña Jeterka regresó, de pie junto a Mofan. Su llama se apagó gradualmente, lo que provocó que los ojos del resto del equipo salieran aún más. La ardiente diosa, que había destrozado un ejército de pájaros en pedazos, ahora era tan fácil sentarse junto a Mofan. Mofan, ¿qué demonios pasó? ¿Tu mascota, por qué se volvió tan adulta tan abruptamente? Preguntó Zhao Madian, tratando de recuperarse. Sí, no sé, simplemente le di una sustancia intertemporal y, como resultado, eso es lo que sucedió, respondió Mofan. Acelerar el crecimiento, eso significa cómo se ve un ardiente Jeter en su mejor momento. Exclamó el chico. ¿Crees que este efecto disminuirá pronto? Preguntó Mofan. El pequeño etéreo sexual todavía creció y crece hasta la edad adulta, y el propio Mofan ahora no podía creer que en este mundo haya algo que pueda instantáneamente, dejar que incluso temporalmente, arrójala a la edad adulta. ¿Nosotros, sobrevivimos? La voz de Jian Yu ya sonó. La voz de Jian Yu hizo que todos volvieran a la realidad. Todos comenzaron a abrazarse de alegría. ¡Qué bendición, Mofan, que tengas un etéreo sexual! Una diosa ardiente. ¡Ah, ja, ella se convertirá en mi verdadera deidad! Capítulo 942 No es el último ataque. Como resultado, el efecto de la sustancia intertemporal duró aproximadamente medio día. Los magos, después de haber puesto todo de su parte en esta batalla, se quedaron dormidos, y la ardiente diosa durante este tiempo nuevamente se convirtió en un pequeño eterca Mofan. La pequeña eterca también estaba exhausta, o lisqueó dulcemente el pecho de su papá. Mofan acarició su pequeño cuerpo, cuya temperatura era notablemente más alta que la normal. Mofan recordó la situación cuando el cachorro del fuego se apaga por primera vez terminó en sus manos. En la infancia, tampoco podía controlar la temperatura de su cuerpo, quemando constantemente ciertos objetos, razón por la cual Mofan tuvo que desembolsar bastante. ¿Realmente va a hacer un gran avance? Mofan pensó felizmente, mirando a su mascota. Mofan se apresuró a contactar a Lin Lin, quien solo confirmó sus conjeturas. La sustancia intertemporal no es una droga ordinaria para ti. Ella también tiene la propiedad de acelerar el desarrollo general del proyecto o bestia contractual. Aunque la pequeña eterca solo entró temporalmente en el estado de la edad adulta, y luego volvió a la etapa de la infancia, esta sustancia afectó significativamente la tasa de su desarrollo general. ¿Todavía tienes esta sustancia? Usted es un mago del elemento de llamada, por lo que será útil para usted tener ese líquido con usted, dijo Lin Lin. Sí. La eterca bebió solo un tercio de la sustancia, así que tengo otro tercio, respondió Mofan. Guárdelo. De vez en cuando puede alimentar a su etéreo con él, luego su desarrollo se acelerará aún más. Si la transición habitual del etéreo a la etapa de la edad adulta toma alrededor de 5, 6 años, entonces la sustancia puede reducir significativamente este tiempo, dijo Lin Lin. Mofan asintió y su rostro brilló de alegría. Fue capaz de ver con sus propios ojos de lo que es capaz un atrayente ardiente adulto. Ahora estaba esperando su transición a la siguiente etapa de desarrollo, porque entonces no necesitaría participar personalmente en las batallas, podría enviarles a su mascota. Mofan envió el etéreo al espacio del contrato para que pueda dormir bien y recuperarse allí. Al mismo tiempo, Mofan ni siquiera prestó atención a los cambios que ya le habían sucedido al etéreo. Lin Lin informó a Mofan que ahora el etéreo debería entrar en una larga hibernación, después de lo cual su progreso es notable, y su poder ya se puede comparar con el poder de una criatura del nivel de comandante en jefe. Por supuesto, el etéreo sexual no se convertirá inmediatamente en una diosa ardiente, pero para Mofan cualquier progreso de su mascota fue sólo una alegría. Incluso habiendo alcanzado el nivel de comandante en jefe, podrá derrotar a muchos oponentes para papá. Miembros del equipo nacional entraron por la puerta principal de la fortaleza del rey Felipe. La ira era claramente visible en sus caras. ¿Tú, no moriste? El general Mote y otros oficiales miraron a los muchachos con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Matar a miles de pájaros no les causó problemas? Realmente lo intentamos decepcionarte, dijo estrictamente a Ijiantu. Incluso a Ijiantu, siempre tratando de no mostrar sus emociones, estaba literalmente lleno de ira. No puede dejar que este general y el resto se salgan con la suya. Por supuesto, entendió que varios magos no podrían desplegar todo el ejército de los militares de esta ciudad, pero ya había informado a todos los líderes chinos, y ahora se esperaba la llegada de la persona responsable en Perú, que tenía que averiguarlo todo. Pronto perderás tu lugar. Y luego irás como un soldado ordinario para proteger las fronteras. Dijo Jiang Shaoxui. El general Mote, habiendo escuchado las amenazas de este joven chino, se rió. ¿Por qué estás actuando como si fueras? ¿Usted mismo en casa? Sé que todos ustedes son descendientes de familias chinas nobles e influyentes, pero no olviden que Perú está aquí, la ciudad de Lima y no su China. Mota general Rota. Incluso si estás a una distancia del Océano Pacífico, todavía pagarás por todo. Nanjue tampoco fue amigable si estamos hablando de las posibilidades de las personas que están detrás de sólo unos pocos de estos magos, entonces, por supuesto, será muy difícil enseñar este advenedizo cuando se trata de reunir el poder que está detrás de todos miembros del equipo nacional y sus familiares, la situación cambia dramáticamente. ¿Viniste aquí sólo para decir eso? Preguntó el oficial con un uniforme militar negro. Vinimos aquí para tomar lo que es legítimamente nuestro, dijo Aijiantu. Hostil acaba de recordar que al equipo aún no se le había dado la insignia de Perú, por lo que se apresuró a la fortaleza, desde donde literalmente salió volando con la insignia en sus manos. Eso fue noqueado muy claramente. Le entregó la insignia a Aijiantu, quien se apresuró a aceptarla, de repente, Aijiantu apretó fuertemente. Con fuerza, lo que significa se convierte en un simple trozo de metal. El capitán del equipo lo arrojó a los pies del general Mote, como si fuera sólo basura. Tú, idiota. Gritó el oficial en uniforme negro, señalando a Aijiantu. El aura mágica a su alrededor ya estaba temblando. La cara del general Mote, como esta insignia, también se contrajo bruscamente. La insignia del estado es un símbolo de su país como un escudo de armas o una bandera. Tratar el símbolo imperial como basura por parte de los extranjeros sólo causará enojo. ¿En qué estás convirtiendo este lugar? Exijo respeto. El general Mote dio pasos hacia Aijiantu. Aijiantu, sin retroceder un poco, también se dirigió hacia el general. ¿Cómo puedes exigir respeto en un país que ni siquiera puede proteger a tus invitados? ¿Qué entiendes? Enfadaste a los Nazca mismos, los espíritus de la muerte. Gritó el general Mote enojado. Entonces, ¿acaban de convertirse en esclavos de estos Nazca? Y estas aves extrañas pueden volar sin control en tu cielo, violar tus fronteras. ¿Te importa todo esto? Aijiantu también habló en tonos elevados. Parece que no entenderás nada. Luego ve directamente al propio Nazca, los espíritus de la muerte, y luego te darás cuenta de lo invencibles que son. Dijo Mote. ¿Crees que esto terminará aquí? Necesitan tus almas. En cualquier momento, Nazca puede venir por tus almas. No podrás esconderte. Incluso si cruzas la orilla opuesta del océano, te perseguirán. Y sólo cuando su sangre fluya como un río, comprenderá con quién se contactó. Dijo el oficial con un traje oscuro. En ese momento entró otro oficial y dijo algo en voz baja al general al oído. General Mote después de escuchar, estaba entumecido. Con ojos locos, miró a Aijiantu, Nanjue, Jiang Shaoxui y los demás. No nos mires así. Dije que perderías tu lugar, dijo Jiang Shaoxui. Mote miró el documento oficial, y ahora estaba conmocionado. Rápido, muy rápido. El general sabía que sería castigado, pero ni siquiera podía pensar que lo alcanzaría tan rápido. Y resultó ser mucho más difícil de lo que imaginaba. Cada decisión que tomé fue tomada por el bienestar de la ciudad. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Mote se estaba matando, mirando el documento una y otra vez. El oficial de Uniforme Negro vio que el documento también tenía su nombre, miró a estos jóvenes magos, sin saber qué decir. Estos magos chinos, ¿qué tipo de personas están detrás de ellos? Ni siquiera tenían que apelar a la corte mágica. ¿Cómo es esto posible? ¿Ni siquiera tendrás la oportunidad de explicarte? Es muy difícil creer lo que está escrito en este documento. General, ha llegado una nueva notificación. General Mote rompió el documento anterior en pedazos. Después de leer el nuevo aviso, el general cambió su rostro. Noté que estaba parado cerca y podía leer el documento con un ojo, también se sorprendió. En la parte suroeste, otras ciudades también son atacadas por un desconocido o criaturas. Se ha introducido un estado de emergencia. La mina Yale también está rodeada de monstruos. Piden ayuda. El general Mote no entendió cómo podría suceder esto. ¿Por qué los ataques de animales en la parte occidental de repente se convirtieron en caos? ¿En todo el país? Estos, estos, estos monstruos, Oustile ya estaba en pánico. Varios oficiales cercanos también perdieron el espíritu. Todavía no han dejado la noticia de que están siendo eliminados de sus publicaciones, y luego estos monstruos. Mozan, al ver la reacción de estas personas, frunció el ceño. Sospechaba que los ataques de criaturas mágicas aún no habían terminado, y también que estos monstruos podrían estar directamente relacionados con Nazca. ¿Qué demonios es Nazca? ¿Por qué todo el país les teme? Lo hice, porque este ataque de las criaturas no fue el último, ¿verdad? Preguntó Mozan. Oustile solo asintió con la cabeza. Así es. El Nazca no se detendrá mientras estés vivo, ¿no fueron estos miles de pájaros los últimos? ¿Qué pasará después? ¿Tiempo? Nadie se atrevió a imaginarlo. Capítulo 943. El camino a Nazca. La mina Yale fue la mina de piedra mágica más grande en toda la región suroeste de Perú. La mina en sí misma constaba de dos grandes montañas, y el número de trabajadores podía equipararse a la población de un pequeño pueblo. Ahora, al pie de las montañas de la mina Yale, podíamos ver monos extraños que aparecían de la nada. Tenían el pelo blanco como la nieve en la cabeza, así como colas y garras blancas. El resto del cuerpo era negro. Cada mono tenía más de tres metros de altura. Tenían amplios cofres y poderosas patas. Los ojos rojos brillaban con tanta furia, como si quisieran matar toda la vida. La mina tenía sus propias tropas. Desafortunadamente, el destacamento militar contratado de China salió de este lugar temprano en la mañana. La mina Yale estaba en una posición difícil. La protección no era suficiente, y también hubo un ataque repentino por parte de los hombres lobo. Varios miles de personas fueron encerradas en las cuevas de la mina. Todo el territorio externo, edificios y mecanismos fueron ocupados por monos. Ninguno de los trabajadores se atrevió a salir. ¿Pero qué está pasando aquí? Preguntó enojado el jefe militar de la mina. Nadie sabe lo que está sucediendo y de dónde provienen estos monstruos. Iván, no soy eso yo pregunto. ¿Por qué los militares mercenarios salieron de aquí? Sin ellos estamos completamente indefensos, el jefe comenzó a maldecir. La mina de Yale estaba llena de energía mágica, por lo que este lugar siempre ha atraído a diferentes hombres lobo y monstruos. Cuanto más grande es la mina, más fuerte atrae a todos los espíritus malignos, por lo que no hubo nada sorprendente en el ataque de los monos hombre lobo. La pregunta era que la mina estaba completamente indefensa cuando todos los militares se fueron. Acabo de recibir la noticia. El general Mote insultó a los socios de China, por lo que ya no quieren proteger nuestras minas, dijo el jefe de la mina con nerviosismo, sudando sudor. Maldita sea. ¿Está completamente loco? Todas las minas en el suroeste cooperan con el ejército chino. Nos brindan protección, extraemos recursos y luego dividimos todo por la mitad. Sin ellos, todos moriremos aquí. Haz que se disculpe de inmediato. Esta noticia llegó rápidamente al general Mote. Al ver las terribles estadísticas, el general se puso pálido. Todos los mineros eran peruanos y los guardias eran mercenarios militares de China. ¿Cómo lo supo? Que en menos de medio día, las compañías militares chinas emitirán un decreto. La evacuación completa de todos los equipos de seguridad. Asesinó a un gran número de mineros en todo el suroeste. Una pérdida terrible. Nuestros militares tampoco están obligados a dar la vida por su gente, dijo Aijiantu al general con frialdad. General miró a Aijiantu, dándose cuenta gradualmente de lo que sucedió. Teniendo una vasta experiencia militar detrás de él, de un solo golpe logró perder a todos los soldados contratados. Es mucho peor que muchas minas que quedan sin defensa fueron atacadas. La mina más grande de Yales fue atacada por miles de hombres lobo y muchas vidas humanas estaban en peligro. El general fue responsable de la vida de varios miles de peruanos. Uno por uno, llegaron cartas de enojo y reprimendas oficiales. El general y sus asesores finalmente se dieron cuenta de lo estúpidos que hicieron. De hecho, una bandada de pájaros lobo no representaba una gran amenaza para la defensa de la ciudad de Lima. Después de todo, había magos de alto nivel y con ellos, su muerte no sería una gran pérdida. Todavía hay una barrera mágica alrededor de la ciudad, pero las consecuencias de los eventos recientes pueden ser mucho más trágicas, incluso si es despojado de su rango, todavía necesita de alguna manera resuelve la situación actual en la mina. Por favor no te enfades. ¿Pero no te involucraste con el espíritu de la muerte de Nazca? Quiero que arregles las cosas, dijo el general. ¿Sabes cómo hacer esto? Preguntó Moffan. En realidad, tampoco lo sabemos. Necesitas ir a la meseta de Nazca, solo allí encontrarás las respuestas. Ahora es el mejor momento para ir a estas tierras prohibidas. Recientemente fuiste atacado por pájaros lobo. Creo que durante un poco más de una semana puedes pasar con seguridad por los monstruos del valle, lo principal es no enojarlos. Dijo Austil. Sí, estás bromeando. ¿Quieres enviarnos a las malditas tierras? Gritó Zuhimin. Nunca volverán allí. Esta es una muerte segura. No puedes evitar ir. La próxima vez será aún peor. Créeme, esta no es la última vez, dijo Austil en serio. ¿Puede enviar al ejército? Preguntó Nanjue. ¿Puedes? No, no. Estas son tierras prohibidas. Si el ejército entra allí, aparecerán más monstruos y tus tropas serán derrotadas. Como dije, tienes alrededor de una semana. Si Nazca te perdona, solo entonces puedes deshacerte de la maldición. Dijo Austil. Parece que no tenemos otra opción. Dijo Mofan. Tenemos una semana. Eso es suficiente para descubrirlo, dijo Nanjue. Los monstruos de la tierra de Nazca atacan nuestras ciudades y minas. Pido disculpas por el comportamiento del general. Será castigado ahora solo tú puedes ir al valle. Espero con todo mi corazón que logres resolver todo. Prometo que todos los recursos del equipo de Perú serán donados a usted si puede salvar a las personas en las minas, dijo sinceramente Austil. Zao Manian respondió disgustado. Si Austil no nos hubiera contado sobre esa antigua ciudad, ya estaríamos muertos. El general, por supuesto, sigue siendo ganado, pero el mago Austil es un buen hombre. No podemos permitir que mueran tantos peruanos, determinó Jiang Xiaosui. Exactamente. Ahora lo más importante es deshacerse de la maldición, no se sabe cuántas aves volarán la próxima vez. Razonó Mofan. ¿Pero los monos no atacaron la mina Yale? ¿Qué tiene esto que ver con Nazca? Jiang Yu preguntó perplejo. Oh, entenderás esto cuando llegues. Te ordenaré que vayas al valle, sonrió el mago Austil. Vio que los muchachos no entendían la esencia del asunto. En cualquier caso, había que hacer algo. El mago Austil es un hombre sano e imperturbable, y el general, con su comportamiento sin tacto, arrogante e impulsivo, no pudo resolver la situación. Incluso si enviara gente a la mina, no cambiaría nada. Los monos lobos se volvieron más y más. Era necesario encontrar la fuente y era Nazca. Los estudiantes chinos, que acababan de ser atacados por las aves lobo de Nazca, eran los candidatos más adecuados para tal cosa. Las leyes reinantes en la meseta de Nazca, las unidades militares y los grupos de magos causaron aún más enojo. La fuerza claramente no era la debilidad del valle. Dijiste que nos darías todos los recursos de tu equipo. ¿Cumples tu palabra? Dijo Mofan. Por supuesto. Además, el general y sus subordinados se disculparán oficialmente con toda la gente, y todos los magos reales expresarán sincera gratitud. Siempre serás bienvenido a Perú como si estuvieras en tu casa, respondió Austil. Así lo decidió el mago jefe de la fortaleza del rey Felipe. Estuvimos de acuerdo. De todos modos, debes hacer algo con estas malditas aves. Y si al mismo tiempo será posible ayudar a Perú, Mofan se alegrará. Pronto un helicóptero aterrizó en el territorio de la fortaleza. Es hora de salir a la carretera. Zuhimin fue el primero en hablar. No quería ir a estas malditas tierras por segunda vez y estaba convencido de que no habría más pájaros. Seguramente este usted le los condujo. Nadie te obliga a venir con nosotros. Quédate aquí, dijo Hian Shaoxui. El desacuerdo en el equipo es normal. Tan pronto como Zuhimin decidió quedarse, Mu Tingyin, Guan Yu y Likaifen tampoco quisieron ir. Nan Rongni estuvo al borde de la vida y la muerte no hace mucho tiempo. La niña no tuvo tiempo de respirar, ya que nuevamente tuvo que ir a peligrosas tierras malditas. Ella tampoco quería ir a la meseta de Nazca. ¿Y, no puedo ir también? Zhaoman Nian dijo tímidamente. Te arrojaré a mar para alimentar las sirenas. Mo Fan respondió sin ceremonias. Zhaoman Nian subió impotente al helicóptero. Debo advertirte. Oustil prometió protegerte si se repite el ataque de los pájaros. Pero él nos dará todos los recursos, no le quedará nada, dijo Nanjue. Pero no esperamos nada. No creo una sola palabra. ¿Quieres ir? Dijo Zuhimin. Bueno, ten cuidado, Nanjue no era prolijo. Créelo, ve a enfrentar el peligro. Si no lo cree, quédese en Lima. Si el equipo no está en plena vigencia, entonces muchas cosas se vuelven difíciles. Debe preguntarle a Lin Lin para averiguarlo. Estas tierras, tal vez esto ayudará a deshacerse de la maldición. Capítulo 944. Geoglifos de Nazca. Un cielo azul está encima de la cabeza, un desierto rojo anaranjado está debajo. A lo lejos se podían ver líneas y patrones extraños ubicados al azar en tierras desérticas. Mira. ¿Qué es esto Nanjue? Dijo sorprendido, señalando a lo lejos. Todos miraron en esa dirección y se dieron cuenta de que las líneas y los patrones se hablaban en un dibujo gigante de un mono. Esta escena sorprendió a todos. Ya estaban aquí y vieron estas líneas, pero no entendieron cuál era su significado. A una altitud de miles de metros, los magos finalmente vieron que era un geoglifo gigante. Dibujo de mono. Parece que los mismos monos atacaron la mina. Exclamó Jian Yu. Antes de volar fuera de Perú, se enteraron por el mago hostil sobre el incidente en la mina, y también buscaron información sobre estos monos. Pero el dibujo gigante de un mono en la meseta de Nazca fue una completa sorpresa para ellos. Por supuesto que era incompleto, pero se veía increíble. Mira allí. Nanjue gritó de nuevo, encontrando algo. Ai Giantu desplegó el helicóptero y voló hacia donde Nanjue señaló. Un patrón en espiral apareció adelante, seguido de una línea larga, como si alguien hubiera hecho un corte longitudinal largo en la superficie de la tierra. Luego vieron que las líneas estaban conectadas en un enorme dibujo de un pájaro. Los muchachos podían decir con confianza que estos eran el contorno de los pájaros lobo que los atacaban. El geoglifo del pájaro era mucho más grande que el primero. Una vista realmente magnífica, es esto, estos son los dibujos gigantes de Nazca. Increíble. Lin Lin logró contarle sobre este fenómeno, pero cuando lo ves con tus propios ojos, es impresionante. ¿Cómo se hace? En la tierra, una persona solo puede ver un área pequeña alrededor. No podía hacerlo con tanta claridad dibujando un dibujo de varios cientos de metros de largo. Ai Giantu ya estaba en estas tierras, pero su grupo no pudo entender qué tipo de líneas era. Solo a una altitud de más de mil metros lo vieron. El hombre no es capaz de crear dibujos tan gigantescos. Además, Lin Lin descubrió que estos geoglifos han existido durante mucho tiempo. Mira, hay una araña. Jiang Shaoxui señaló hacia el otro lado. Un dibujo gigante de una araña. Se acercaron y el geoglifo de la araña se extendió ante sus ojos. Este dibujo fue mucho más preciso que los anteriores. Parecía que una araña estaba a punto de levantarse de la tierra. La grandiosa escala de estos dibujos evocaba asociaciones místicas aterradoras, como si estuvieran dando una señal de peligro a las personas. El que creó esto obviamente no quería ser molestado. Dijo Jian Yu con miedo. Así es, la última vez que apenas nos volamos los pies. Esta foto de un pájaro, solo somos caminando en este lugar. Jiang Shaoxui dijo pensativamente. Mo Fan, ¿cómo se enteró de esto? Dándose la vuelta, preguntó a Higiantu. Al ir a la meseta, todos querían caminar a pie para ver con mayor claridad las posibles amenazas. Mo Fan insistió en un helicóptero, creyendo que sería mejor. De hecho, caminar por el suelo a pie y observarse desde arriba son cosas completamente diferentes. Los secretos de las tierras de Nazca están ocultos de un grano de arena, solo los gigantes celestiales pueden comprender el verdadero significado. No es de extrañar que los lugareños llamen a estos lugares tierras mágicas prohibidas. Estos dibujos fueron dejados por gigantes celestiales en la antigüedad. Inimaginable. Nanjue estaba emocionada. ¿Y qué hacemos? Estas aves nos vigilan. ¿Cómo deshacerse de esta maldición? Zahoman Nian no se preocupó por todos estos fenómenos inusuales. Todo lo que pensaba era deshacerse de la maldición de la muerte. Tenemos que bajar al geoglifo del pájaro, dijo Mo Fan. Mo Fan mismo no sabía qué hacer. Lin Lin encontró muy poca información. Todo lo que aprendió fue dicho por el viejo Bao. Se preguntó Mo Fan, ¿no era el viejo Bao un cazador? ¿Por qué está tan versado en tales cosas? ¿Era este anciano alguien más en el pasado? ¡Babá! Un helicóptero negro se tiró bruscamente al suelo. Los pasajeros gritaron horrorizados, pensando que estaban siendo atacados. La voz molesta de Ai Jiantu llegó a los chicos. Lo siento, acabo de aprender a volar un avión. El aterrizaje aún no es muy suave. Ai Jiantu todavía era un mago y no estaba muy versado en todo este equipo militar. Observando a medida que el helicóptero se acercaba torcidamente a la tierra, todos comenzaron a enojarse. ¿Por qué demonios se debe perseguir a un piloto si no sabes cómo volar un helicóptero y volar a tierras prohibidas? Repentinamente perturbaremos el espíritu de estas aves si aterrizamos aquí. Preguntó tímidamente a Jiantu. Hemos hecho esto hace mucho tiempo. Vamos. Podemos encontrar algo, dijo Mo Fan. Las líneas de Nazca brillaban a la luz del sol, desde la altura del crecimiento humano, las líneas parecían perfectamente fosos ordinarios. ¿Quién hubiera pensado que juntos forman magníficos cuadros? No hay nada aquí. La última vez fuimos aquí también no notaron nada, y luego estas aves aparecieron de repente, dijo Jiantu. Sí, porque no sabíamos que estas eran tierras prohibidas. Solo queríamos buscar algunos objetos de valor. Mientras observaban el área, los magos no encontraron nada y comenzaron a preocuparse. Solo tenían una semana para encontrar una solución. Los magos pasaron un día en Lima, otro día pasó en el camino, cada vez menos tiempo. Si no hay progreso, están en grandes problemas. Los geoglifos de Nazca también descansaban en la superficie de la meseta, iluminados por luz solar, luego luz de luna, colapsando gradualmente bajo fuertes lluvias, vientos y tormentas eléctricas, pero los dibujos permanecieron tan claros. A juzgar por los registros históricos, ya habían ocurrido ataques espontáneos similares de monstruos. Debido a los constantes golpes de estado en el país, se perdieron muchos documentos históricos y no hubo explicación del secreto de Nazca en ninguna parte. ¿Cómo podrían resolver este misterio en solo unos días? Tres días después, todavía no había progreso. Una noche vieron un resplandor blanco que emanaba de un dibujo de mono gigante, y el dibujo de araña que brillaba rojo. En la densa niebla, sutiles hilos de araña se arrastraban en ciertas direcciones. Esta increíble imagen finalmente lo aclaró todo. Estas tierras prohibidas no pueden estar libres de encantamientos. Pero los magos no entendieron cómo podían provocar la ira de los pájaros de Nazca. En una mañana fría, Mo Fan se dispersó fuera de la tienda. Jiang Yu y Nanjue estaban increíblemente emocionados. Más rápido. Necesitamos escalar el monte Nazca. Lo entiendo. Llamó a todos Nanjue. Desde la altura de la montaña había vistas claras de los contornos de todos los dibujos en la meseta, la luz del sol de la mañana les dio una solemnidad especial. Parecía que estaban guardando algo. A la luz del sol, el enorme ojo de pájaro estaba oscuro. ¿Recuerdas eso? Hay una ligera depresión en el ojo. Mira, la imagen completa del pájaro brilla a la luz del sol, pero no el ojo. Es posible que algo estuviera allí antes, pero fue robado. Dijo Nanjue. Precisamente notado. Pero, ¿quién podría robar un ojo de pájaro? ¿Es este uno de nosotros? Preguntó Jiang Shaoxui. Quizás este es uno de los que se quedaron y por lo tanto no quisieron regresar. Sugirió Zhao Manian. Nanjue sacudió la cabeza. No lo creo. No querer volver a mirar en una situación tan peligrosa es como jugar con el destino. Me parece que el ojo fue robado justo en el momento en que pasamos por estas tierras y las aves de Nazca estaban persiguiendo a todos los que estaban en las tierras prohibidas en ese momento. Muchas ciudades fueron atacadas, no pocas minas fueron ocupadas. Las aves nos persiguen, los monos y las arañas atacan diferentes lugares, roban diferentes lugares. Es decir, los monstruos de Nazca no saben quién robó el ojo. ¿Atacan a los que han estado aquí recientemente? Pues claro. Necesitamos encontrar un ladrón. Esto seguramente resolverá todo. ¿Recuerdas las letras grabadas al pie de la montaña? Dice. Todo debe volver, o la maldición será eterna. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 945. El secreto de Nazca. La situación se ha aclarado más o menos. La pregunta principal sigue siendo. ¿Quién robó la gema de la imagen de un pájaro gigante? ¿Tratas de recordar si viste a alguien aquí la última vez? Mofan les preguntó a todos. Dado que el robo tuvo lugar en ese momento, todos los que estaban aquí cayeron bajo sospecha. No parecían verlo. Solo recuerdo como un hombre de mediana edad nos dijo persistentemente que era tierra prohibida y que era peligroso entrar aquí. Acabamos de pasar, y después de entrar aquí, no encontramos un alma, dijo Zahomanian. ¿Hombre? ¿Cuál hombre no hay asentamientos cercanos? ¿De dónde podría venir? Mofan estaba sorprendido. Zahomanian abrió la boca sorprendido. Y esa es la razón por la que no lo pensó de inmediato. ¿Quién recuerda cómo era? Un hombre perfectamente ordinario con piel oscura. No parecía un mago, respondió Zahomanian. No se puede encontrar esa apariencia en toda la ciudad de Ami, especialmente porque los asiáticos no distinguen los rostros europeos. Solo recuerdo que olía fuertemente a nitrato, dijo Jian Shaoxui. Ella era muy sensible a los olores, solo olía a este hombre, la niña se fue inmediatamente. Nitrato de potasio, este tipo de cosas se usan en la fabricación de fuegos artificiales, y también, dijo Mofan lentamente. Mío. En las minas. El astuto Jian gritó con una sola voz Shaoxui ying manjue. Pues claro. De hecho, en la industria minera siempre usan esta sustancia. No es sorprendente que los monstruos de Nazca atacaron todas las minas en el suroeste. El ladrón debe estar en uno de ellos. Ya veo. Alguien de los peruanos les robó una cosa a los espíritus, y debemos salvarlos. Solo era necesario permitir que los monos hombre lobo mataran al ladrón y lidiaran con el final. Maldijo indignado a Zahomanian. Nanjue, si encontramos esta piedra, ¿se detendrá? Ai Jian tu preguntó. Parece que sí. No podemos estar seguros sobre el origen de los dibujos de Nazca. Estas tierras están llenas de fuerzas aterradoras. Necesitas devolver rápidamente esto y salir de aquí, dijo Nanjue. Luego fuimos a la mina Yale y encontraremos a un ladrón. Debido a este monstruo, casi morimos. Zahomanian continuó maldiciendo. Zahomanian fue a Sudamérica con la esperanza de divertirse con las chicas locales. Su estado de ánimo estaba irremediablemente malcriado. Primero pájaros, luego este general, por supuesto, aquí ellos mismos tienen la culpa. Pero ahora es. Si estas malditas aves no los hubieran perseguido, habrían regresado a casa hace mucho tiempo, sin importar lo que esté pasando. Solo quedan dos días, tenemos que darnos prisa. Dijo Nanjue. Luego sube rápidamente al helicóptero, despega. Ai Giantu ya estaba en el asiento del piloto. El helicóptero se sacudió y se balanceó hacia el cielo azul. Cuando se acercaron a la mina Yale, vieron que todo el territorio de la mina se había convertido en una verdadera guarida de monos. En la cima de una montaña cercana, el general Mote ya ha establecido su cuartel general. El general permaneció en su puesto, ya que varios miles de mineros aún tenían que ser rescatados. En los intentos de liberar la mina, muchos de los subordinados del general murieron, la gente se volvió cada vez menos. El número de monos aumentaba constantemente, y si antes ocupaban un sitio en el territorio de la mina, ahora han llenado ambas montañas. El general necesitaba seis veces más personas para tratar con ellos. Finalmente, el general Mote se dio cuenta de que cuantas más personas enviaba, más monos aparecían. Necesitas detener esto. Los magos dentro de la mina no durarán mucho. Si la barrera protectora se derrumba, la montaña se derrumbará bajo el peso de miles de monos y todas las personas serán enterradas vivas. Dijo la chica negra, oficial Siri. El general estaba mortalmente pálido. Había muchos más monos que militares. Enviar personas a atacar significa llevarlas a una muerte segura. ¿Podemos contactar a las personas dentro de la mina? El general preguntó. No, la señal no pasa. General, un helicóptero de la fortaleza del rey Felipe aterrizó sin ningún permiso. ¿Quién es? En ese momento escucharon un fuerte zumbido helicóptero, fuertes ráfagas de viento los obligaron a alejarse. Cuando el general vio el helicóptero de aterrizaje, su rostro se oscureció. Otra vez usted, en un tono helado. Dijo el general. No tenemos tiempo para discutir contigo. ¿Puedes contactar gente en la mina? Llegamos directamente desde la cima del monte Nazca. Uno de los trabajadores de esta mina, un hombre de mediana edad, robó una gema de tierras prohibidas. Los monstruos de Nazca lo quieren de regreso, así que están aquí. Esta es la única forma de deshacerse de la maldición. Dijo Nanjue. ¡Qué tontería! ¿Y cómo llegaste al monte Nazca? Compruébalo por ti mismo. Estas son las fotografías que tomamos allí, Nanjue mostró las fotografías al general. El general miró las fotografías y se aseguró de que realmente faltara un detalle importante en la enorme imagen del pájaro. Lo más probable es que el ladrón esté en la mina. Seguramente este es uno de los 3.000 trabajadores que fueron encerrados. Por eso fue ocupado por los monstruos de Nazca. Todos los que estaban en las tierras prohibidas en ese momento fueron el blanco de los ataques. Es por eso que muchas ciudades en el suroeste han sido atacadas. Dijo Nanjue. No podemos contactar a las personas en la mina y no podemos pasar por el entorno de los monos. Esto es imposible. Dijo el general Mote. Entonces descubra cómo hacerlo. Y luego exponga al ladrón. Ya olvidó cuántas aves había cuando nos atacaron por cuarta vez. Las ciudades fueron atacadas sólo dos veces. Mejor no lo dudes, de lo contrario todo será destruido. El general entendió el peligro de la situación. Miró a los jóvenes magos que entendían la razón de los ataques, detuvo la siguiente objeción del oficial Siri y dijo estrictamente. También queremos romper. ¿Qué piensas, estamos de pie aquí y observando? Estos animales son muy fuertes y ya hemos destruido algunos de ellos. ¿Está claro para usted? Estaban en silencio. Todos miraron a su alrededor, las dos montañas de la mina estaban completamente cubiertas de monos. No bebían, no comían y no dormían. Nadie podía salir de la mina o ir allí. Incluso si el ladrón mismo da la piedra, ahora no ayudará al caso. Era necesario calmar la ira de los monos hombre lobo y salvar la vida de las personas. Estaba oscureciendo. Mo Fan todavía estaba pensando en cómo entrar. Lin Lin ya estaba en contacto. Mo Fan, examiné la cresta que me enviaste hace cinco días. Hay algo interesante. Lin Lin parecía tan contenta, como si hubiera ganado el concurso de belleza. Bueno, ¿qué descubriste? Li Fan se quemó por curiosidad. Lin Lin es tan inteligente. Mo Fan, como siempre, inmediatamente envió a Lin Lin su hallazgo. La entrega aérea tomó solo dos días. Lin Lin pasó tres días y finalmente desenteró la información correcta. ¿No es genial? Entonces. Este es un tiempo muy largo para explicar. Lo más importante es que no son infinitos ni invencibles en absoluto. Dijo Lin Lin. No es así. Si los pájaros vuelven, serán diez veces más. Tantos pájaros no pueden ser derrotados. Incluso si Mo Fan demoniza, no es un hecho que puedan resistir el quinto ataque. Hay ciertas leyes. La cresta ayudó a comprender las leyes de los pájaros lobo. ¿Has oído hablar de San Wukong, el rey de los monos? Habiendo arrancado un solo cabello, podría convertirse en una gran cantidad de monos y controlarlos en las batallas, las aves de Nazca son exactamente iguales. Tienen una característica distintiva. Esta cresta colorida. Solo necesitas matar al pájaro con esa cresta, y el resto de las aves desaparecerán. Dijo Lin Lin. Mo Fan abrió la boca sorprendido cuando escuchó estas palabras. Una cresta colorida, por supuesto. Es por eso que los pájaros no tienen alma, solo un pájaro con esa cresta lo tiene. Ese es el secreto. Lin Lin, con nadie te puede comparar. Mo Fan le envió un beso delicioso a través de la pantalla del monitor. Lin Lin es solo un cerebro. Sobre la base de información tan insignificante, ella pudo descubrir tanto. En realidad, no podría prescindir de la sustancia intertemporal que me diste. Sin ella, no lo habría adivinado. Lin Lin, con una sonrisa encantadora, ignoró las turbas de Mo Fan. Lin Lin, con una sonrisa encantadora, no lo habría adivinado, no lo habría adivinado, no lo habría adivinado, no lo habría adivinado. Lin Lin, con una sonrisa encantadora, no lo habría adivinado, no lo habría adivinado, no lo habría adivinado.